Pues no sé qué decirte, Bustillo, no sé qué os va a interesar más, ¿no? Si ser primeros de grupo o segundos en ese sorteo del lunes próximo día 12 para los octavos de la Champions porque en el bombo de los segundos, sabéis que en un bombo están los primeros y en otro bombo los segundos en el bombo de los segundos ya ha caído, además del Bayern, ha caído el PSG, ha caído el City, ha caído el Benfica En fin, muy buenas noches a todos los que estáis ahí con puente o sin puente pero con la buena costumbre de venir a esta cita en este martes futbolero de Liga de Campeones en donde los resultados no tenían trascendencia, aunque te fastidia ver perder al Atlético en el Bayern 1-0 con ese golazo de falta que ha marcado Lewandowski y te gusta ver otra goleada del Barça a los alemanes del Borussia Mönchengladbach que a mí la realidad me han parecido muy pero que muy flojitos y se han llevado cuatro, tres del turco Arda Turán y otro de Messi de recuerdo Mañana sí, mañana ya es con la espada de matar porque el Sevilla se juega a seguir a la Champions y el Madrid se juega a ser primero de grupo En Muniz, Alejandro Mori, el Jano está en la zona mixta de ese estadio de Colorines que es el Allianz Arena donde el Bayern ha ganado el Atlético 1-0 con ese golazo de Lewandowski y supongo que con muchas prisas, Jano ¿Qué tal José Ramón? Sí, mucho frío, muchísimo frío, buenas noches en esta maravillosa zona mixta del Allianz Arena, la mejor en la que nunca haya estado en mi vida empiezan a salir los jugadores del Atlético de Madrid vemos por aquí a un hombre que a pesar de ser primero en su grupo está... ¿Qué ha acontecido? ¿Coque? Sí, aquí le tienes José Ramón, aquí está Hola Coque, buenas noches Hola, buenas noches Bueno, no sé, pero ¿os vais apenaos o no? Bueno, siempre queremos ganar, ¿no? Y cuando no ganas, pues claro, te vas triste, ¿no? Pero bueno, sobre todo recuperar sensaciones, ¿no? En los últimos 20 minutos el equipo está bien, está muy intenso y yo creo que nos tenemos que ir también con lo bueno del partido Es que eso te iba a decir, ¿no? Que ¿cómo te motivas cuando ya sabes que eres primero de grupo? Estás jugando ahí a casi a temperaturas de congelación ¿Cómo te motivas? Bueno, el partido solo te motiva, ¿no? Está jugando contra el Bayern de Muni, ¿no? En este espectacular estadio y yo creo que solo jugar aquí, pues ya te motiva Después de 5 victorias, llega la derrota en la última jornada, ¿no? Cuando el equipo ya no se jugaba nada Está claro que estas cosas, pues, tienen que doler menos, ¿no? Bueno, duele menos porque ya somos primeros, ¿no? Pero como te he dicho, siempre quiere ganar y nuestro objetivo era ganar El golazo de Lewandowski, medido, ¿eh? Eso es imparable No, la verdad que ha metido un buen gol, ¿no? Yo creo que casi un golazo no ha podido hacer nada Jan Y bueno, ellos han hecho un gran partido, pero tampoco es que nos hayan creado muchas ocasiones Nosotros siempre estamos fuertes atrás y, bueno, sí, también en el principio de partido hemos tenido nuestras ocasiones para meter Y no ha podido ser, pero bueno, esto es fútbol y a seguir, que el lunes tenemos un partido muy importante De tal manera, ha dicho Simeone que el equipo que él quería es el que se ha visto al final Sobre todo en el tramo final En esa primera parte... Lo ha dicho, en los últimos 20 minutos no está muy bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar con esa dinámica De los últimos 20 minutos ¿Y os preocupa el sorteo al quedar primeros? Pero fíjate, los equipos que han quedado segundos Bueno, también hay que mirar los que han quedado primeros, ¿no? Que han quedado equipos muy buenos y ya... Ahora el equipo que te toque va a ser muy difícil, muy complicado Y sobre todo los partidos, ¿no? De ida y vuelta va a ser difícil, pero bueno Sabemos que somos fuertes y tenemos que intentar pasar al equipo Según el equipo que nos toquen, da igual, ¿no? Tenemos que pasar como sea Oye, te has enterado de la noticia de lo de Alvarito Domínguez, ¿no? Sí, la verdad que es una noticia muy triste, ¿no? Porque, bueno, yo que he jugado muchos años con él, ¿no? Desde, yo creo, desde el filial hasta en el primer equipo La verdad que es triste, ¿no? Siendo un jugador tan joven y estamos... Yo por lo menos a mí me entristece, ¿no? Mandarle todo el ánimo del mundo, todo el cariño para él, para su familia Y, bueno, que es un grandísimo chaval y seguro que va a ir adelante Joder, fíjate, yo siempre lo oía decir a Jorge Carretero Que iba a ser el central indiscutible de la selección española Y cómo se ha ido ¿Tú sabías algo? ¿Habías hablado con él? ¿Te había dicho algo? Bueno, yo por una mediación de amigos Yo sabía que estaba fastidiado, ¿no? Y, bueno, no sabía si realmente lo iba a dejar Pero, bueno, al final, pues ha llegado hoy la noticia Y es algo muy triste Qué difícil es esto, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y cuánto depende la suerte? Pues sí, la verdad que sí es el fútbol Venga, Coque, buen viaje Vale, gracias Hasta luego Las 11 y 35, ese es el Allianz Arena de Muniz Donde va a salir el Atlético de Madrid ahora ya hacia el aeropuerto En el Cano, en Barcelona Víctor Lozana, ¿tú con quién estás? Pues aquí está, Denis Suárez, uno de los destacados No por el fútbol que hemos hecho Hemos dominado el partido de inicio a final Circulando el balón muy rápido, presionando arriba Y no le hemos dado opción Y al final el 4-0 igual se quedaba corto Denis, hoy ha habido muchas rotaciones Habéis jugado los menos habituales Pero el equipo ha mostrado una buena cara Y eso da moral, ¿no? De cara a la liga, el fondo de armario funciona Sí, se hablaba mucho de que los no habituales no tenían nivel Y bueno, al final creo que el Barça tiene una plantilla de muchísimo nivel Todos los jugadores y todos están disponibles para hacerlo muy bien Y hoy se ha demostrado contra un gran equipo como es el Borussia y en la Champions ¿Ha sido un partido para que los menos habituales os afianzárais? ¿Que demostrarais? Puede ser, pero al final cada uno cuando tiene su oportunidad Intenta aprovecharla al máximo y pues ha sido así En eso, normalmente se te ve, o la gente te ve como, no como sustituido de iniesta Pero que tienes unas características más similares a Andrés Que es la experiencia de, no sustituirlo, sino de jugar junto a la siniesta Porque no es algo más habitual que puedas jugar por ahí en el contra del campo Bueno, esta temporada hoy hemos crecido en balaídos muy pocos minutos Y hoy se ha visto que creo que podemos jugar los dos juntos y somos compatibles Y bueno, él es específicamente bueno en la izquierda Y yo por la derecha me encuentro muy cómodo Aunque el partido era intrascendente en cuanto a los puntos y a la clasificación ¿No necesitas un partido así un poquito ganar holgadamente con buen fútbol después de los últimos partidos sin ganar? Yo creo que sobre todo por el fútbol que hemos hecho Hemos tirado el balón muy rápido, no le hemos dado opción Y han corrido todo el partido detrás de la pelota Al final ese es el fútbol que se caracteriza aquí en el fútbol club Barcelona Y hoy se ha visto Benis, ¿com heu visto a Paco Alcácer? ¿Se li pot donar algún consell? Donada a la situación que atravessa, que no acaba de trobar gol? Yo creo que hoy ha estado bien, se ha desmarcado bien Ha tenido sus oportunidades Y luego de Caragol tampoco ha sido egoísta De hecho ha dado una asistencia Y creo que el partido de hoy se lo ha visto más cómodo que en otros partidos Y hoy hat-trick de Arda Turán El torco se siente más cómodo en la posición de Neymar Sí, ya lo demostró a principio de temporada cuando no estaba Ney Que estaba en los Juegos Olímpicos Está muy cómodo ahí en ese punta izquierda Y bueno, ojalá podamos seguir disfrutándolo así Porque sobre todo tiene mucha gol Benis, hemos visto una croquetita al estilo Iniesta Veremos más al hacerle Benis Juárez Ojalá, cuando tenga la oportunidad de hacerla Seguro que la volveré a hacer Es que se nota tenerlo al lado por eso en el campo Hoy has jugado con él cerca y el equipo lo ha notado también Sí, se nota Al final da muchísima pausa al juego Y Andrés hace mejor al que tiene al lado ¿Hasta qué punto de la moral está goleada para el Sadar? Que ese sí que es un partido importante de verdad Bueno, creo que la moral nuestra no había bajado en ningún momento Y lo que sí es cierto que hoy Pues hemos recuperado quizás un fútbol más dinámico Más chisposo y de más control de balón Que eso es lo que se caracteriza al Barça Gracias Se marcha Denis Suárez Se marcha Denis Suárez Estamos en el estadio del Cannot Donde el Barça ha ganado con esa facilidad que os comentábamos anteriormente Y donde tenemos todavía a Alfredo Martínez ¿Qué ha dicho Luis Enrique, Alfredo? Hola, muy buenas noches, José Ramón Pues entre otras cosas he destacado que con respecto al sorteo Mirad el segundo más complicado que haya Y ya veréis como ese es el que nos va a tocar Toda vez que ya has visto que en el cruce va a haber emparejamientos bastante delicados Que no tiene nada que perdonar a Arda Turán Sobre las supuestas salidas nocturnas Y que por eso le habría castigado después de este hat-trick Y sobre todo le han preguntado por el quizás principal lunar que tiene ahora mismo el Barcelona La falta de gol de Paco Alcácer No se trata de fijarse en esto porque entonces se consigue el efecto contrario Aquí el fútbol es una cosa de equipo Lo importante es que ha sido capaz incluso de dar una asistencia Eso significa que está en la línea adecuada y el gol llegará, no hay ninguna prisa Más comentarios, más frases en zona mixta interesantes Javier Mascherano, los compañeros de Megadicho Según los genios que comentan en la pantalla Todos los penaltis los cometo yo Cometo muchos errores y los acepto Pero pone en duda evidentemente todas las críticas que viene recibiendo También ha hablado Aleix Vidal para las televisiones con derecho Aún los genios que comentan en la pantalla todos los penaltis los cometo yo Sí, porque últimamente está en todas las fotografías Luego dicen que no ven la televisión o que no leen los comentarios Pero Mascherano ha comentado eso a nuestra cadena, a Mega Por otra parte, Aleix Vidal No me quiero marchar del Barcelona Sería de tontos marcharme del mejor club del mundo Al final es el club el que manda Pero yo tengo contrato Le he dado las gracias a su mujer, a su suegra Por haberle apoyado en los momentos más difíciles Sobre todo suelo, eso es importante Estoy muy tranquilo, sé de lo que soy capaz Y solo debía mejorar el aspecto mental ¿Por qué no he jugado? Quizás me faltaba algo Así que hoy se ha reivindicado indiscutiblemente a Aleix Vidal Con un muy buen partido Se han reivindicado algunos de los jugadores Han descansado algunos de los otros Aunque es muy triste ver a un histórico como el Borussia Mönchengladbach Ser un juguete auténticamente roto En manos de un Barça Al que le ha faltado un gol para pulverizar el registro de las liguillas Habría hecho 21 y a Messi A Messi le ha faltado un gol para igualar a Cristiano Ronaldo Recuerdas que había hecho 11 en liguillas Messi se ha quedado con 10 con ese tempranero gol En el minuto 16 Incluso tuvo una clarísima de cabeza Que le sacó Jean Sommer, el portero suizo Que hubiera sido una jugada ya para la historia 4-0 Ha ganado el Barça en el Can No Y nos vamos del estadio del Can No Nos vamos a Muniz Donde ha ganado el Bayern Atlético de Madrid Alianz Arena, Hugo Contes, muy buenas Hola, ¿qué tal? José Ramón, muy buenas ¿Qué ha dicho el Cholo? Pues mira, lo más bonito del Cholo ha sido El homenaje que le ha hecho Álvaro Domínguez Justo después de acabar la rueda de prensa Contestar las preguntas Ha dicho que le deseaban toda la fuerza del mundo Ahora hablabas con Coque sobre el futbolista Ex futbolista del Atlético de Madrid Que jugó con el Cholo Le ha mandado mucho ánimo De parte de todo el club y de todo el cuerpo técnico Y así valoraba Simeone el partido que ha jugado contra el Bayern Segundo tiempo creo que fue parejo Y el final creo que vimos el equipo que necesitamos ver Agresivo, intenso Con una buena presión en mitad de campo Jugando los duelos y ganándolos Y creo que a partir de esos 15 minutos finales Nos queda un sabor más allá de la derrota Un sabor positivo Tanto el arranque con esas dos situaciones muy claras Y el final nos deja la situación y la posibilidad De ver que el equipo está Eso por parte del Atlético de Madrid En el Bayern de Múnich Los españoles han salido con poca ganas de hablar Para que no vamos a engañar Pero sí te traigo un sonido de Arturo Vidal Del chileno Que lleva el casco de Romano puesto Sí, sí, pero es buen futbolista Y ha dado la clave de la diferencia Entre el partido que se jugó hace unos meses aquí Que el Atlético de Madrid consiguió el paseo a la final Y el de hoy Ese es Arturo Vidal hablando del Atlético de Madrid Sí, el año pasado No sé, era más agresivo Buscaba más el gol Hoy en día se vio un partido más tranquilo Lo controlamos mucho mal partido Y sí, no lo pudimos marcar más goles Pero sí fuimos superiores El Atlético ha salido bastante más tranquilo que aquel día Y por eso hoy el Bayern le ha ganado Bayern 1, Atlético de Madrid 0 Barça 4 Borussia Mönchenglasbaas 0 Y en Manchester el City ha empatado uno con el Celtic de Glasgow Y ahí tenemos todavía a Antoñito Fuentes Antoñito Buenas José Ramón Pues a la salida del Etihad con Norito Después de jugar un partido Llevaba tiempo sin jugar Me imagino que contento, ¿no? Sí, contento La verdad que contento Y nada Después de estar una semana y pico pues sin jugar Último partido de Liga Y nada, la verdad que contento Feliz y nada Una pena que al final no hayamos llevado los tres puntos Pero hay que pensar en el partido del sábado Que será un partido difícil y complicado Difícil de jugar este partido, ¿no? Ninguno se jugaba nada Imagino que para ti es un tanto complicado, ¿no? No, sinceramente es un partido Es Champions, ¿no? Ya quisiera todos los días jugar unos Champions, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que no nos jugamos nada Pero al final es un partido Hay que intentar hacer lo mejor posible Y intentar pues, como yo digo Bajar el pie del acelerador, ¿no? Y nada, la verdad que mira Que pensar ya en el partido del sábado Que será, como te he dicho antes Un partido complicado Nos queda bastantes partidos en pocos días Y hay que intentar pues sacarlo todo adelante Y tú que estás acostumbrado a jugarlo todo ¿Cómo te sientes? Pero ¿Cómo te sientes de verdad? ¿Cómo estás de contento? Hombre, pues sinceramente Estoy muy contento, ¿no? Porque cuando viene al sitio Pues uno sabe que es difícil jugar ¿No? En un equipo tan complicado Cuando hay muy buenos jugadores, ¿no? O sea que al final el míster está rotando Algunas veces le toca a uno Algunas veces le toca a otro Y yo sinceramente a día de hoy Estoy muy contento, ¿no? Sinceramente como egoísta Me gustaría jugar Como cualquier jugador todo, ¿no? Pero tampoco creo yo Que pueda jugarlo todo, ¿no? Porque al final yo creo que Tanto la Liga como la Champions Son partidos muy exigentes Muy físicos Y al final Cada uno hay que rotar Que el míster se lo está llevando bastante bien, ¿no? Y al final El míster es el que manda Y yo estoy a disposición para él Cuando es lo que sea conveniente Una última El sorteo del lunes Habéis quedado segundos ¿Os va a tocar un gordo? ¿Qué quieres evitar, por lo menos? Sinceramente no No hay problema, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Es Champions Como he dicho antes Hay muchos equipos buenos Y nos toque, nos toque Pues intentaremos competir Al máximo nivel Y nada, ¿no? Ya cuando venga ese momento Ya estaremos en alerta Y ahora a pensar en la Liga, ¿no? Gracias Chao Se marcha Nolito El futbolista del City Se va rápido ya con la familia Ha vuelto a jugar hoy No está jugando en Liga Pero se va contento El futbolista gaditano Hay que ver a Antoñito Hijo Cada vez tiene más acento londinense Ha empatado el Celtic en Manchester 1-1 con el City Os reitero Y sitúo nuevamente Con los resultados de esta noche Por si cuando los he dado Tú estabas cepillándote los dientes El City y el Celtic en Glasgow Han empatado a 1 En ese grupo del Barcelona El Barça se clasifica para octavos Como primero de grupo Y el City se clasifica para octavos Como segundo de grupo El Borussia Mönchengladbach Se clasifica para los 16 avos De final de la Europa Liga Repito que el sorteo será El lunes a las 12 del mediodía El Celtic queda eliminado En el grupo del Atlético de Madrid PSV Eindhoven 0 Rostos de Rusia 0 El Atlético de Madrid clasificado Para octavos de final Como primero de grupo Y el Bayern de Múnich Clasificado como segundo de grupo El Rostos pasa a la Europa Liga Y el PSV Eindhoven queda eliminado En el grupo A El Arsenal ha ganado En el campo del Basilea 1-4 Con un hat-trick De Lucas Pérez Y el Paris Saint Germain Ha empatado a dos en París Con el Ludogores de Bulgaria Goles de Cavani Y de Di María Para el Paris Saint Germain El Arsenal pasa A octavos Como primero de grupo Y el PSG Pasa como segundo de grupo El Ludogores se clasifica Para los 16 avos de final De la Europa Liga Queda eliminado el Basilea En el grupo B El Benfica Ha perdido en Lisboa 1-2 Con el Nápoles Con un gol de Callejón Para el Nápoles Y el Dinamo de Kiev Le ha metido 6 al Besita 6-0 El portero del Dinamo de Kiev Era el español Fabri Que el hombre Ha roto a llorar Cuando su equipo Ha encajado ya al quinto El Nápoles Se clasifica para octavos Como primero de grupo Y el Benfica Se clasifica como segundo El Besicat Pasa a los 16 avos De la Europa Liga Y el Dinamo de Kiev Queda eliminado Además en la Champions Juvenil El Barcelona Ha perdido 1-2 Con el Borussia Mönchengladbach A pesar de la derrota El Barça Se ha clasificado Como primero de grupo Y pasa a los octavos de final Pero resulta Cuando menos extraño ¿Verdad? Segurola Que un equipo juvenil Del Barça Con la cantera que tiene El Barça Caiga Me ha llamado la atención Ese resultado Habrá que ver las edades Y todas estas cosas Porque el Barça Esta temporada Había un proceso De renovación Del equipo juvenil Y en juvenil Están bien El Atlético de Madrid Ha empatado a 1 Con el Bayern de Muniz Allí en Alemania El Atlético de Madrid Se clasifica como segundo de grupo Por lo tanto Digo que tendrá que jugar Una eliminatoria previa Para estar en los octavos de final Y esta tarde Esa noticia Que comentaba antes Con Coque Nos ha pillado un poco de sorpresa El anuncio De Álvaro Domínguez El que fuera jugador Del Atlético de Madrid Que estaba ahora En el Monchenglasba Y que ha anunciado Con tan solo 27 años Y a través de las redes sociales Que tiene que dejar el fútbol Debido a las lesiones Que ha sufrido Y sobre todo A la lesión de espalda Que sufre desde hace un par de años Ha dicho que no quiere ser Un inválido con 27 años Y que dejar el fútbol Es el precio Que tiene que pagar Será un buen entrenador También esta tarde El Mallorca Ha anunciado La destitución De Fernando Vázquez Como técnico Del club El Mallorca Perdía el domingo 0-3 Con el Valladolid Es decimoséptimo Pero como está tan apretada La segunda división Pues son los mismos puntos Que los equipos Que están en puestos De descenso A segunda B El club Parece que está negociando Con Rubí El ex del Levante Y fuera del fútbol En el europeo Balónmano femenino Segunda derrota De las guerreras 25-23 ante Serbia El jueves ya nos jugamos El pase a la segunda fase Ante Eslovenia Y esta noche Por si quieres Participar Y colaborar Y darnos tu opinión En el Twitter Del programa Arroba El transistor Oce La pregunta es Si creéis Que le conviene al Madrid Quedar primero o segundo De grupo En la Champions El solteo Vuelvo a repetir El lunes 12 El lunes 12 A las 12 del mediodía El transistor José Ramón de la Morena Puli.com ¡Uh, uh, uh! Rudolf Vamos a Puli.com Y no demos más vueltas Que esta Navidad Hay mucho que regalar Antes que vengan Los del camello Puli.com Puli.com Onda Cero Madrid 98.0 Este mes en Volkswagen Te lo ponemos muy fácil Paso 1 Vienes a cualquier concesionario Paso 2 Pruebas el modelo que quieras Paso 3 Preparas el viaje a la sierra Hasta fin de mes Aprovechate del take and go De Volkswagen Y disfruta de unos precios Excepcionales En todos nuestros modelos Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen De la Comunidad de Madrid Ama Agrupación Mutual Aseguradora La única mutua Especializada en seguros Para sanitarios Y sus familias Le ofrece el seguro De responsabilidad civil Profesional Respaldado por 300 letrados Especializados en derecho sanitario Con más de 17.000 procedimientos Y más del 97% De resoluciones favorables En procesos penales Y la mayoría En procesos civiles Ama Agrupación Mutual Aseguradora La mutua de los profesionales sanitarios Infórmese en la web AmaSeguros.com O en el 902 30 30 10 20 años de experiencia Asegurando su tranquilidad profesional Mercaoficina.es Muebles de oficina De segunda mano Sin moverse de casa Mercaoficina.es ¡Hey, MyTaxista! ¿Sabías que ahora Aceptar carreras Tiene premio? Realizando 12 trayectos Por jornada Ganarás 25 euros diarios Hasta el 1 de enero De 2017 ¿A qué esperas? No dejes pasar Ni un solo servicio Y si aún no formas parte De la flota de MyTaxi Recuerda que si te registras Antes de finalizar el año Puedes conseguir 100 euros Consulta las condiciones En MyTaxi.com Barra Recomendar Te esperamos Felices fiestas Comprar mi casa con Gilmar Fue un lujo ¿Son los mejores del sector? Con ellos vendí mi piso Con todas las garantías Recomendar Gilmar Gracias a nuestra experiencia personal Es importante Pero más importante Es la opción De miles de clientes Que llevan años Confiando en su profesionalidad A la hora de vender O comprar su casa Confía en el líder Llame al 902 121 900 Gilmar De toda la vida Un lujo Llega el invierno Y todavía no ha revisado Tu coche Aprovecha ahora Y realiza el control De invierno gratis En el servicio Postventa Peugeot Además ayudarás A miles de niños Hospitalizados A través de Cruz Roja Y la Fundación Aladina Ayúdanos en Twitter Con el hashtag Nos mueven los niños Servicio Postventa Peugeot Servicio Postventa Peugeot Kitty Motion Red de Servicios Oficiales Peugeot De la Comunidad de Madrid La reforma que tú buscas La encontrarás aquí El proyecto que tú quieres Y que te harás sonreír Atenvir una casa Tu hogar Tu local Tu porvenir De Cormán Llevan contigo Veinte años O algo así Llama ahora De Cormán Que piensan Que te harán feliz Las condiciones de tu divorcio Como tu matrimonio No son para siempre Si no estás de acuerdo Con las condiciones De tu divorcio Reclamamos por ti Llama a Pluslegal.es Expertos matrimonialistas 91 278 1453 Porque la injusticia No es para siempre Llama ahora A Pluslegal.es 91 278 1453 En Onda Cero Seguimos en el transistor José Ramón de la Morena A los directores De los periódicos Deportivos de Barcelona Les ha convencido El Barça esta noche Santi Noia Mundo Deportivo Buenas noches Buenas noches ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado Ha sido Yo creo que ha sido Un partido de reivindicaciones ¿No? El partido que se ha reivindicado Turán Después de Del Bueno Del error De haber sido cuestionado ¿No? En la falta Del último Del último segundo En la que se ha reivindicado También Aleix En la banda Después de un periodo De ostracismo En el que se han reivindicado Los fichajes Luis Enrique ha acabado Haciendo la alineación Con todos los fichajes De los dos últimos años No solo los de este Sino también Los del otro Los del otro Y se ha reivindicado Un poco también El equipo ¿No? Después de Bueno Pues esos tres empates Que Decían Si había Un Bueno Pues un bajón ¿No? En el toro del equipo Creo que ha sido El partido De las De las reivindicaciones ¿No? Y al director del Sport A Ernest Falk ¿Le ha gustado el Barça? Sí Me ha gustado Estoy de acuerdo Con lo de las reivindicaciones Pero yo incluso añadiría Es la noche del reencuentro ¿No? El Barça se ha reencontrado Consigo mismo Y Ha comprobado Una obviedad Y es que Iniesta Es básico Es como el aire que respira Y es el jugador Que estabiliza Todo el juego Hay un dato Realmente Espectacular Que es que El Barça Hoy ha batido un récord Ha hecho 1031 pases De los cuales 930 correctamente Bueno Este tipo de estadísticas Solo suceden Cuando el Barça Vuelve a ser el Barça Recupera el medio Campo Y tiene un aspecto normal Es decir Tú hoy veías el partido Y decías Bueno Esto es el Barça Independientemente De los jugadores Sí El Borussia no ha sido Por eso tampoco Un equipo especialmente exigente Estoy de acuerdo Hay que ponderarlo Porque todos los partidos Son distintos ¿No? Y Quiero decir Una cosa es Los equipos Que te ponen Te meten una presión arriba Y Bueno Que juegan con un tono De intensidad Y de marcaje Y el Borussia no ha sido No ha sido ese Es un equipo Muy joven Es un equipo Creo que tiene Una media edad De 23 y medio 23 años y medio Un equipo muy joven Pero bueno Con fallos Por ejemplo De marcaje brutales En los goles De Arda Y con Sin saber Con una línea de 6 Defendiendo Al principio Después la ha cambiado A 5 Después ha querido Acortar el campo Y le ha salido peor O sea No ha sido un rival Muy exigente Me ha llamado la atención Que le haya ganado Los juveniles del Borussia Le haya ganado Los juveniles del Barça ¿Sabéis algo? No han jugado Con el equipo Potente Con el equipo Y si no le voy Tienen para la Champions ¿Cuándo le ponen? Sí Pero no he ido Con todo Pero bueno Sí Ha sido un Buen partido del Borussia Pero bueno Yo creo que he aprovechado También Gabri Para poner a jugadores Que no jugaban Habitualmente Pero jugaban en casa Estaban clasificados Sí Estaban clasificados Dentro de ese tono De poca exigencia Sí Ha jugado bien Los laterales del Barça Posalves Juegan bien De medio campo Para adelante ¿No? Es decir Eso creo que está Más o menos Bien afianzado Y bien consolidado Otra cuestión Es la cuestión defensiva En este caso No ha habido Bueno Ha habido un hueco allí Que no podemos juzgar En la labor defensiva Porque no ha existido Prácticamente El Borussia En ataque ¿No? Con lo cual En lo que ha sido La parte ofensiva Hombre Sí Ha jugado bien Y yo estoy de acuerdo Que efectivamente El rival no exigía mucho Pero igualmente Creo que lo de Aleix Vidal Es casi una resurrección Resurrección Que ha sido confirmada Por Luis Enrique Al terminar el partido Por el Luis Enrique Digamos No se caracteriza Por su afán De elogiar a sus jugadores Y hoy ha dicho incluso Que el partido de Aleix Vidal Era espectacular Entonces Yo creo que el gran partido De Aleix Vidal Casi Es un mensaje Que puede tener consecuencias Porque Bueno yo deduzco Que difícilmente El Barça va a acudir ahora Al mercado de invierno Tras las palabras De Luis Enrique Algo que por cierto Ahonda en el misterio De Aleix Vidal Es decir No sabemos exactamente Lo que ha pasado No sabemos exactamente Por qué juega ahora Y en cambio Si sabemos Que Aleix Vidal Responde Es decir El aspecto que tenía Aleix Vidal Hoy A pesar de la endeblez Del rival Era de un jugador Casi titular Es decir Jugaba con un desparpajo Absoluto Con una tranquilidad Absoluta Y tenía presión Es decir Hoy era un escaparate Para Aleix Vidal Hay otra opción Ernest Es decir Que se ha reivindicado También Para un posible traspaso Es decir Ahí hay las dos cuestiones Tanto en Aleix Como en Turán Pero es que Lo de Aleix Hace mes y medio Estaba prácticamente Sentenciado Para salir En el mercado de invierno Si También te lo diría Te lo diría al revés José Ramón Hace tres meses Casi apuntaba titular A finales de agosto Luego Se pasó seis partidos seguidos Sin estar convocado Tiene razón Y ahora vuelve a resurgir Es decir Estamos en unas montañas Rusas Sorprendentes Pero claramente Es la gran noticia Del partido de hoy Para mí Oye Lo pregunto a los dos El Barça Pasa como primero de grupo Y A falta de que mañana Se complete todo Al Barça Veremos a ver Qué ocurre mañana Pero al Barça Le podrían tocar En octavos O el PSG O el Bayern Múnich O el Bayern Leverkusen O el Benfica De estos que Ya ahora mismo Ya se sabe Que pueden ser rivales Del Barça ¿Hay alguno que os preocupe Especialmente Por el juego del Barça? Hombre Creo Creo que Estamos ante nombres Muy potentes Pero Con equipos José Ramón Que están pasando Un muy mal momento Es decir El Bayern de Múnich Tiene el nombre Pero cuando ves Los problemas que tiene Pues quizás no es tan importante Yo Esta teoría Que circula ahora Según la cual Es mejor Quedar segundo Que quedar primero Yo lo encuentro Muy extraña Porque al final Bueno Los equipos Quedan segundos Por alguna razón Sí Los nombres dan miedo Estoy de acuerdo Pero Pero están todos Pasando un mal momento Sí Lo que pasa es que Ernest Cuando llegue febrero Seguramente estos equipos Serán otra cosa Entiendo que seguramente Habrán cogido Un mejor estado de forma Habrán cogido Un mejor punto Supongo yo Sí Tienes razón Que en febrero es diferente Pero igualmente Bueno Los ves ahora Y tienen un aspecto Preocupante Muchos de ellos Sí Yo creo que tocará el Bayern Y querría que tocará el Copenhague Si finalmente se clasifica mañana Pero Yo creo que hay tres Muy complicados Dormund Yo creo que el Dormund acabará Segundo Dormund PSG O Bayern Son tres equipos Muy potentes Muy potentes Y muy difíciles Sobre todo en octavos Se espera Este al final Será un bombo Con tanto primeros Como segundos Con un 50% De equipos Muy duros Pero muy duros O sea Con Con pocas perlitas Y habrá Luchas Muy potentes Y muy fuertes Ya en octavos Que quedarán seguramente Fuera Algún equipo Que dirías Hombre Eso hubiera tornado bien Los cuartos Quizás el más inquietante Es el Borussia A mi entender Porque es un equipo Que claramente Está En una progresión brutal Borussia puede quedar primero Tiene que ganarle mañana El Madrid Sí Pero si quedara segundo Puede ser El rival más peligroso De todos ¿Os da más miedo? ¿Os preocuparía más El Borussia Por ejemplo Que el Bayern Múnich? A mi ahora sí Clarísimamente A mi por un igual Yo creo que En Borussia Dortmund Bayer Y PSG Yo creo que Los tres Dan el mismo miedo Santi Noia Mundo Deportivo Ernest Foll Diario Sport de Barcelona Hasta mañana Hasta mañana Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Y a Santi Segurula ¿Qué le ha parecido El Atleti en Múnich? Pues Regular Pero Tampoco me ha parecido Que el Atlético de Madrid Estuviera Excesivamente interesado Por el partido Le he visto mucho más metido Al Bayern Al final Es como si hubiese ido Hablando en el carretón Hubiese ido hablando Sustet tranquilamente Y hubiese sacado el látigo En los 15 minutos finales Y hubiese empezado A rear los caballos Yo creo que Lo mejor del Atlético de Madrid Ha ocurrido En los cinco primeros minutos Precisamente Que ha jugado bien Tenía la pelota Le buscaba Las cosquillas Al Bayern de Múnich Ha tenido una oportunidad Muy buena Carrasco Ha habido otras En mi oportunidad Y curiosamente Me ha gustado más El Atlético de Madrid Cuando tenía la pelota Que cuando se ha defendido Porque se ha defendido Bastante mal Para lo que es El Atlético de Madrid Y luego no ha agarrado Un contragolpe En años Hasta casi El final del partido Y le han hecho Algún contragolpe Que eso Para el Atlético de Madrid Es difícil Hay que ponerlo En el contexto De que Los dos equipos Estaban clasificados Lo que pasa es que Cuando juegas El Atlético de Madrid Y el Bayern Que el año pasado Juegaron una semifinal Del Copón Pues resulta que Siempre tienes que verlos Para ver que Y yo le he visto al Bayern Mejor de lo que De lo que esperaba He visto muy bien A Douglas Costa Le he visto bien a Robben Que sigo creyendo Que es un jugador Es un jugador fundamental La jugada esa que hace Que se le va a Xavi Por velocidad Es impresionante Es un jugador Que desgraciadamente Tiene muchas lesiones Y que siempre La suele tener En los momentos clave De la temporada Pero es muy buen jugador Y es muy importante Para Le he visto mejor a Thiago De lo que le he visto En la selección también Y en general Ha fallado un gol Ha venido un poco atrás Le bota Coge efecto Pero bueno Para mí Creo que ha sido Una victoria Justa O sea No Es incontestable ¿Suster tú ¿Con quién ibas? No Yo con nadie ¿Cómo que no? Tienes que ir con alguien No Hombre claro El Bayern de Múnich Es el equipo De toda mi vida De mi juventud Viviendo cerca de Múnich Ser ahí Claro El Bayern de Múnich Y el Atlético Pues haber estado también Pero tu hijo es del Atlético Y va a jugar en el Atlético No Pero Yo voy por simpatía Si tengo simpatía Uno más o menos Sí, eso sí Voy tirando un poco Por uno o por otro Y en ese caso Fui muy igualado Fui muy igualado Ahí Que Tú decías al principio Que te sonaba un poco Como a A un partido amistoso De pretemporada Sí 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 Porque Porque el Atlético No existió en el ataque El Bayern de Múnich Por la gran defensa Del Atlético No encontró a ocasiones Y el partido Fue de medio campo La posición mayor Del Bayern Porque la presión no existió Pero esta vez Cosas básica Y hoy no No los ha tenido Pero no No parece que el Atlético Está en una especie De metamorfosis Que no acaba de terminar Que está de repente Bueno, me convierto En un equipo estilista Con Coque en el centro O vuelvo otra vez Al Coque a la banda Con Con Gaby En el centro Está todavía Sin acabar de decidirse eso Yo creo que José Ramón Que este equipo Por su Forma de jugar Por su mentalidad Por lo que necesita Para hacer un gran equipo Un partido Tiene épocas En la temporada Que las tuvo Todos los años Como ahora Cuando las cosas No le van Demasiado bien Sufre mucho Es un equipo Que sufre mucho Porque vive De pocas ocasiones Arriba Que Crisman O Carmeiro O como se llaman Son muy letales Cuando están finos Y cuando no lo son Pues sufren Y es lo que le está pasando Ahora Es una situación Que yo lo he visto Año pasado Hace dos Hace tres años Bueno, hay un debate Hay sobre Qué le conviene Al Atlético de Madrid Yo seguro que este debate Lo tiene superado Simeone Simeone Bueno, pues está claro Él sabrá lo que quiere Mejor que nadie Y ya está Pero los demás opinan Y dicen Lo que quiero saber Es que te parece a ti No, no Es que Simeone Lo que lo ha comentado Esta temporada Es partidario Del fútbol De toda la vida El Atlético de Madrid De toda la vida Con Simeone Y es un equipo Y es un equipo Muy fuerte Defensivamente Que no concede oportunidades Se está concediendo Pero hace a Magos Hace a Magos Manda señales Simeone Como diciendo Quiero cambiar De repente Y dice Voy a jugar de otra manera También Más que a Magos Es que cuando tú Fichas a Gaitán Fichas a Carrasco Fichas a Correa Fichas a estos jugadores Estás fichando Estás enviando un mensaje A Gameiro Estás fichando Jugadores de unas características Porque la parte de atrás Prácticamente es inamovible Siguen jugando Juan, Fran, Felipe, Luis Godín, Savic o Jiménez Y en el medio campo Pues Gaby sigue jugando Es en la parte de arriba Donde el Atlético de Madrid Ha introducido más novedades Y un tipo de jugador Por ejemplo Le falta ese delantero grande Tipo Costa Que juega bien de espaldas Bueno Estas son decisiones del club Y son decisiones de Simeone Algo querrán Con ese tipo de jugador Porque ellos lo han fichado Bernardo ¿Ha echado mucho de menos El Atlético y las bandas De Felipe Luis Y de Juan, Fran? Sí Para mí Clarísimo Yo creo que Hoy Lucas y Versálico Fueron defensivamente muy bien Pero a la hora de atacar Que es una fuerte Un punto muy fuerte El Atlético Con Felipe Luis Y Juan, Fran No han estado Entonces Por otro lado Eso Influye Por un lado También que jugadores Como Gaitán Es muy difícil Adaptarse al Atlético Madrid Lo sufrió Arda Cuando estuvo ahí Jugando en banda Porque los dos laterales Te comen Es que te comen el sitio Porque son tan ofensivos Son tan buenos De medio campo Para arriba Es que te quitan El espacio Yo creo que Gaitán Está sufriendo eso No sabe qué hacer No tiene Esa libertad Tampoco Y lo sufre mucho ¿Y qué equipos Están mejor En el mes de febrero Sustel? Ya veremos No, no, no Me refiero No, te lo digo Porque Por los calendarios Por los comienzos Los alemanes Van a parar Los alemanes van a parar Y además Empiezan Y empiezan antes Empiezan antes La temporada Pero enero Prácticamente Están parados Eso ya es una ventaja Para mí Pero es una ventaja Para los alemanes Para los alemanes Sí, sí ¿Tú crees? Es que Se pierde competición A lo mejor Lo notan después ¿No? Pero José Ramón Aquí en enero Febrero Son los peores Dos meses De toda la temporada Para los jugadores Frío Vuelven del invierno Las condiciones Son más difíciles Y Sufren mucho Pero dices En Alemania O aquí en España No, aquí en España En España Y además Bernardo Hay un problema Ya ha dicho Es que Tienen que jugar La Copa en enero Que además de Sí, sí Que además de jugar Y puede que En enero Te toque Por ejemplo Un Real Madrid-Barça Sí O un Atlético Atlético de Madrid Ya tocó el año De las guerras Y no es un partido Son dos partidos Y eso son Y luego los Y cuartos de final También Es decir No es una eliminatoria Son dos eliminatorias Bueno, pero también Estás en un estado De forma Que llegas mejor De competición Que estos estarán A lo mejor En Murcia En Las Palmas En Tenerife En Alicante No suelen ir a Catar Bueno, donde quieras Pero Estás relajado O sea, te tienes que llegar De repente En el mes de febrero Y ponerte a competir Así Es un arreo muy fuerte ¿No? Yo lo que creo Para mí la diferencia Es que al final Los equipos españoles Lo que tienen Los tres grandes españoles Tienen muy buenos jugadores Y aunque Y yo sí creo Que sufren El mes de enero Es brutal El mes de enero Fíjate En Inglaterra Se quejan De lo que significan Las navidades Porque tienen que jugar Muchos partidos Porque tienen que comercializar Y porque hay una tradición Pero el mes de enero En España Es de campeonato El mes de enero En España Un equipo Como el año pasado El Real Madrid Perdón El Barça Porque el Madrid No jugó Porque lo eliminaron Administrativamente Y luego le vino bien Para jugar en Europa El Barça Y el Atlético de Madrid Jugaron 10, 11 partidos En enero Y partidos De mucha tralla Tú Bernardo Eso lo tienes muy claro Como entrenador Sí, sí No, no Es que lo he vivido Como jugador Como entrenador Y por eso lo sé Que se sufre mucho Y estuve Estuve un poco sorprendido Por tus compañeros De Barcelona Es que El Barcelona Ahora mismo Tiene que tener miedo A cualquier equipo Vamos Pero son ellos Que tienen que tener miedo Como están ellos ahora Los ven mal Yo, vamos Si un Borussia hoy Una vez que llega A la área De Barcelona Marcherano Hace un penalti Pues eso quiere decir todo Y el otro día Del Barcelona Madrid Lo mismo Es un equipo Que no es fiable Ahora mismo Que tiene unos altibajos Tremendos Entonces No puede mirar A los otros equipos Es verdad Que no hay un equipo En Europa ahora Que está sobrado Ninguno Pero cuidado Y ese es el peligro Porque ahora Te echa cualquiera De estos Porque tú Tampoco estás sobrado Oye ¿Te ha gustado Robén? José Ramón Es un jugador Fantástico La pena Es Las lesiones Es que Este jugador Tiene todo Yo lo tuvo En el Madrid Yo disfruté Un montón Con él Porque físicamente Es noble De trabajo La izquierda Ya sabes Como es Va bien de cabeza Es capaz De ponerte Un balón De gol Al compañero A veces Es un poco Chupón Es verdad Chupa demasiado Pero Es un jugador Es una pena Que sus lesiones Le han dejado Demasiado atrás Pero es un Jugadorazo ¿A ti también Te lo parece? Ya te he dicho Para mí Por ejemplo En el Mundial De Suráfrica Creo que Él Iniesta Probablemente Fueron los dos Mejor Y en el Mundial De Brasil Casi también Y Yo le tengo Un respeto Como jugador Enorme Y creo que Buenas partes Buena parte De los problemas Que tuvo El Bayern De Guardiola En las dos Últimas temporadas No poder Disponer De él En los grandes No poder Disponer Durante meses Porque Robben Es un factor Fundamental Infinitamente Más que Riveri En mi opinión Bernardo Hasta mañana Bueno Hasta mañana Buenas noches Son las 12 y 12 minutos Nos vamos a buscar Al Sevilla León El transistor José Ramón De la Morena Todos los planes De pensiones Son iguales Puedo traspasar Mi plan Cuando quiera Sin complicaciones Conoce toda la verdad En ING Direct Punto es Planes de pensiones Naranja De ING Direct People in Progress En Vision Lab Hasta el 31 de diciembre Dos por uno En todas las monturas De primeras marcas Y con financiación Hasta 12 meses Dos por uno En monturas Solo en Vision Lab Consulta condiciones Te notas distante Con tu pareja Sin ganas ENERGISIL VIGOR Con zinc y vitaminas Te devuelve las ganas Y te hace disfrutar Más con tu pareja ENERGISIL VIGOR Lo toma el hombre Y lo disfruta la pareja Se acerca la despedida Tienes que descansar No sé Un día largo Puede que estén a punto De cambiar Muchas cosas Y ver El final No está escrito En Antena 3 Una Navidad con los tuyos Es una feliz Navidad Y una Navidad con los tuyos Con 50 megas de fibra Y con dos líneas móviles Por solo 25 euros al mes Es una felicísima Navidad Felicísima Pásate a Movistar Y contrata Fusión contigo Por solo 25 euros al mes Durante 6 meses Yo me cambiaba Movistar Elige todo Te vamos a dar Los dos mejores consejos Para estar siempre en forma 1 y 2 1 y 2 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad Con Callahan Adaptation El primer zapato Que se adapta al pie Y a tu forma de caminar Fabricados en España Por expertos artesanos Y a la venta En las mejores zapaterías Y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie Se adapta a ti Mi Navidad es de todos los colores Porque a todos nos gusta un color Y a mí Me gustas tú En Leroy Merlin La Navidad es para todos los colores Todas las tendencias en decoración Con más de mil adornos Desde 0,75 euros Leroy Merlin Da vida a tus ideas Seguimos en perdizos en la noche Carmen, buenas noches Cuéntanos Hola, llamo porque no puedo dormir Me paso toda la noche en vela Dando vueltas en la cama sin parar He probado de todo Ver la tele Leer, dar un paseo Y nada Imposible Normodorm ¿Cómo? Mujer, no le des más vueltas Normodorm con doxilamina Te ayuda a dormir antes Más y mejor Pide Normodorm en tu farmacia Y descansa Con la garantía de Normod Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico El transistor José Ramón de la Morena Hace unos 15 minutos El Real Madrid ha sacado una nota Pidiendo respeto para Cristiano Ronaldo Evidentemente Sí, es un comunicado oficial En la página web oficial del Real Madrid Es bastante cortito Dice esto Ante las informaciones que se vienen publicando en los últimos días Y a la vista del certificado Y a la vista del certificado emitido por la agencia tributaria Por el que se acredita que nuestro jugador Cristiano Ronaldo Está al corriente de todas sus obligaciones fiscales El Real Madrid exige el máximo respeto para un jugador como Cristiano Cuyo comportamiento ha sido absolutamente ejemplar Durante toda su trayectoria en nuestro club Eso es lo que dice el comunicado oficial del Real Madrid Que podemos resumir en que pide respeto para su jugador Para Cristiano Ronaldo Respeto para Cristiano Ronaldo Y para los periodistas que están cubriendo esa información Evidentemente Además Pepe En su cuenta de Instagram Y de forma casi simultánea También hace unos minutos Ha sacado un comunicado Dice que Después de las informaciones Esto lo dice Pepe Después de las informaciones aparecidas en los medios Os informo Que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales En años anteriores procedí Voluntariamente Y anticipándome a cualquier requerimiento o intervención De la agencia tributaria A regularizar mis ingresos por derechos de imagen Por el cambio de criterio De Hacienda en España Quiero agradecer a mis nuevos fiscalistas De SEM Ferrero Sus consejos Os adjunto un documento oficial Para que esto sea una historia pasada Y no tengan que volver a hablar de este tema Y adjunto a un documento Sellado por la agencia tributaria A 27 de enero Del año 2015 Lo que pasa es que Los periodistas estos de Fútbol League Estos Los documentos que adjuntaban también Eran los correos de Julio SEM Diciendo que esto está mal hecho Que esto está mal hecho Esto Ahí queda también Vamos a León Una ciudad con fama De tener los mejores rincones gastronómicos de Francia Y un club con fama De tener una de las mejores canteras Del fútbol francés Allí juega mañana el Sevilla Contra el Olympique de León Con el que no puede perder Y si pierde No puede perder por más de un gol Carlitos Hidalgo León, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Hay tranquilidad? Sí La verdad es que sí Aquí hay preocupación Pero hay tranquilidad Acabo de llegar De dar una vuelta por el centro Mucha tranquilidad Paso ciego Las calles prácticamente desiertas Y decimos lo de la tranquilidad Porque bueno Hay bastante preocupación Porque en Sevilla Apuñalaron a un aficionado italiano Y se ha corrido la voz Y se puede temer que hubiera vendetta De algunos que hubieran ido allí Sí De hecho me consta que la policía Maneja información Que apunta que Los ultras del León Podrían unirse A los de la Juventus Para esa posible venganza Y que bueno Pues estarían esperando A los radicales del Sevilla Que aparezcan por aquí Mañana va a haber 560 aficionados sevillistas En el estadio del León Y un número indeterminado Van a ser Ultras radicales Y evidentemente Pues no sabemos Lo que puede ocurrir Pero ¿Han ido Ultras del Sevilla a León? Pues a esta hora Todavía no lo sé En el vuelo del Sevilla Desde luego no Eso te lo puedo asegurar Pero mañana Sí sé que Que van a llegar Ya digo No sé en qué número Porque de esos 560 Una parte Pues serán Del grupo Viris Norte Y el problema Es que les estén esperando Los de León Unidos A algunos de De la Juventus De momento no ha ocurrido nada Como digo A esta hora Están todas las calles Del centro Prácticamente desiertas Presidente del Sevilla Pepe Castro Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué sale? ¿De la cena ahora Con los franceses? Sí, sí Acabamos de terminar La cena oficial Con el Consejo de Administración Del Olympia ¿Y qué tal ambiente? Bien, bien Muy bien Lógicamente Pues Se denota Que hay un partido Importante mañana Y que Ambos clubes Vamos a intentar Por 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 seguir En la máxima competición Europea En la Champions En su fase De octavo ¿Y esas cenas Cómo son? ¿Un intérprete Entre medias O cómo Hacen? Sí, bueno Hay un intérprete Por supuesto Y bueno Son Para hablar de fútbol También está Lógicamente Del delegado De UEFA No solo El del partido De Champions También De la Juve League Sabéis que También juegan Los juveniles De De ambos Equipos Y bueno Generalmente También está el presidente De la liga Estaba el presidente De la liga francesa Y bueno Y consejero Y presidente De ambos clubes ¿Y cuánto? Pues se habla de fútbol De habla de fútbol De De No solo Del partido Sino de la liga En este caso La liga francesa La liga española Y bueno Pues Un continuo Una Muchos comentarios ¿No? Lógico De cada una De nuestra liga Pero que ¿Cuántos se juntan En una cena de estas? Bueno En el caso De hoy Había aproximadamente Dieciséis Más o menos Dieciséis O sea Una mesa Alargada ¿No? Y ocho Y ocho por cada lado ¿Y cuántos intérpretes? Porque como hubiera un intérprete Se volvería loco ¿No? No Bueno Es que uno Que no espera ¿No? No hay muchas conversaciones Separadas ¿No? Generalmente Se habla En general Y bueno Uno o dos Intérpretes Tampoco necesario más ¿Usted quién tenía al lado? Bueno Yo tenía al lado El vicepresidente Del Olimpí Y me voy Y no De francés Se defiende usted Bueno Pues sí No Es que Abre perfectamente Pero Padre un poco Se le mande más Ah Trevián Me voy El vicepresidente Para que se le quepale Le paga Asegabian Trevián Trevián Le he sorprendido ¿Eh? Hombre Me ha pillado Para que se parle Tremal En francés Me voy a pagar Le trevián Bueno Pero en todo caso Hay un intérprete Lógicamente Para Para temas Para poder hablar Con total claridad Bueno Y ahora Hablando usted Yo en nuestro idioma Hay Gindama Bueno Yo creo que Lo que hay Por las calles De De León Es mucho frío Mucho frío Pero la verdad Es que hasta ahora No hay No hay nada Ojalá que No Si yo me refiero A lo de mañana A lo de mañana Que se le pasa por la cabeza A ver si no van a eliminar Estos tíos A mí A mí solo me pasa por la cabeza Que después de De Lo bien que está el equipo Solo No solo En esta competición Que ya deberíamos de estar Clasificados de hace dos jornadas Pero Es que hay que ver El fútbol es así El fútbol es así Y ahora necesitamos Ese punto Al menos Incluso ninguno Podemos hasta perder Por una diferencia De un gol Pero bueno Nosotros lo que queremos Es ganar Salir a ganar el partido Porque creo que No hemos merecido Estar en octavo Y porque además El propio equipo No solo en este campeonato Sino en la liga Sabéis que estamos terceros Un punto del Barcelona Y demás Con independencia De este fallo Que hemos tenido en Granada Yo creo que el propio equipo Nos está dando motivos Para creer Y para entender Que mañana Debemos de pasar Esta eliminatoria Lo ideal Y lo bonito De todo esto Sería eso Que mañana Estemos hablando De fútbol Que el Sevilla Haya hecho Un partidazo A los que nos tiene Acostumbrados Pero lo triste Lo triste De todo esto Es que te aparezca Un delincuente De estos Como en el partido De ida Y te amarga la noche ¿No? Bueno ¿Sabes si van Si van ultras? Usted tiene noticias Esperemos que eso Que no ocurra ¿No? Nosotros Las entradas Que hemos vendido Hemos vendido Todas nominativas Y los que vienen Son abonados Del Sevilla Esperemos Y deseemos Que no ocurra nada ¿No? Yo sí puedo decir Que el Sevilla Como no puede ser De otra forma Está colaborando Estrechamente Con los medios De seguridad Del estado Con la policía Con el propio coordinador De policía Del club Para que no haya Ningún problema Y yo creo Que todo está Más o menos Quien trabajado Para que no haya Ningún problema Eso esperamos Y deseamos ¿No? Pero ahora que se está Presidente Ahora que se está acabando Ya Es que no se lleva Es que en un momento De durmado Pudiera ser hasta Una moda Esta de los ultras ¿No? Pero ahora ya Yo creo que la gente Se da cuenta Que a mí no me apetece Que me den un abajazo Ni que me insulten Ni que me agredan Ni que me peguen Un cadenazo O sea ¿Por qué se ha puesto Esto en boga? Porque el otro día A unos italianos Que están cenando En un restaurante Y que lleguen Una banda de delincuentes Y les peguen Un abajazo a uno Es que Es que no entra Ninguna cabeza Dice Bueno es que se han encontrado Por la calle Y se han enzarzado Pero es que Fueron a Fueron a apuñalarles La verdad es que No tiene ninguna explicación Yo no puedo Más que decirle Que no tiene explicación Y que Estas personas No No Representan a ningún equipo Ni a Sevilla Ni a ninguno ¿No? Pero lo único Que sí puedo decir Es que nosotros En los últimos años Hemos hecho un esfuerzo Para que no haya ningún tipo De problema En nuestro estadio Le puedo decir Que hemos pasado Pues De De casi Un millón De De euros En seguridad privada A casi 1,7 O sea Una diferencia enorme Por tener una máxima Seguridad en nuestro estadio Y resulta que ahora En nuestro estadio No ocurre nada Que todo Está bien organizado Que todo está bien asegurado Pero sin embargo Los incidentes Ocurren fuera Sí Y bueno Ahora Pues Yo creo que Entre todos Tenemos que trabajar Porque esos incidentes No ocurran fuera Pero evidentemente Se sale de nuestra De nuestro ámbito Oiga Estuvo Vaca El otro día Por ahí Ha estado pasando Hay unos días Y la gente En Sevilla Se ha ilusionado Ha dicho Pues ¿Y si viniera este otra vez? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Bueno, mira La verdad es que Vaca Es un magnífico jugador Que aquí estuvo feliz Porque las dos temporadas Que estuvo Hizo muchos goles Lo vendimos Como bien sabe Ya en Milán Él está jugando Y está marcando goles allí Pero evidentemente Pues siento un poco de morriña Que es cosa lógica ¿No? Porque los jugadores Que pasan por Sevilla Y por el Sevilla En concreto Y triunfan Pues es así Lo que ocurre es que Bueno Es complicado ¿No? Es complicado Porque nosotros lo vendimos Por una cantidad importante Y ni siquiera Nosotros hemos hablado Con su club Es verdad que él Pues lo que expresa Sus deseos de venir Y no sabemos Si en un futuro puede venir Pero en este momento Desde luego No lo veo fácil Pero él le dijo Presi Si puede Me vengo para acá otra vez Bueno A él Le gusta Le gusta Estuar en el Sevilla Eso es lógico Y bueno Estuvo aquí Estuvo viendo a sus compañeros Algo lógico Y bueno Pues A él le gusta Estar en Sevilla Esto es la realidad Pepe Castro Presidente del Sevilla Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Como es la vida Que un jugador del Milán Que era Hace 15-20 años Bueno Había una decisión Por irse al Milán Bueno Bueno Te acuerdas Cuando se fue José Mario Del Aleti Bueno Se iba Es que ir a Milán A la Juve A Roma A la Blas Con el dinero Que está cobrando Carlos Baca En el Milán Que es el doble Que lo que cobraba En el Sevilla Eso ha cambiado muchísimo El fútbol español Pablito Blanco Muy buenas Buenas noches Ramón El embajador Del cuerpo diplomático Del Sevilla ¿Ha estado también A la cena o no? No, no Yo estoy en otra cena Pues entonces Pues vaya paño Si tú eres el embajador Del Sevilla Y no vas a la cena oficial Pero por restaurantes En León No, ya lo sé Es el mejor de los mejores sitios Yo soy embajador De los chicos De los grandes Yo he tenido bastantes Embajadores Los profesionales Para estar representando Bien el Sevilla En estas cenas Pero es que Desde que te dieron El pasaporte Del cuerpo diplomático Ahora da gusto Ir contigo Por los aeropuertos El diaraujo Que pega Se van los dos El maestro El maestro El maestro también Tiene pasaporte diplomático Sí ¿También? Totalmente Todo acompaña siempre Es un diplomático Número uno Sobre todo diplomático Pero bueno Está bien Oye Que Que ¿Cómo lo ves? Lo de mañana Hombre Lo nuestro Hay que ir ilusión Hay tranquilidad Pero hay una Preocupación también ¿No? Sabemos que Esto le impide Mejorar bastante En las últimas jornadas Sobre todo Cuando le ganó 6-0 Andante El otro día Tuvo aquel problema Con el Mets Pero Pero sí es verdad Que hay preocupación Hay también mucha ilusión Y hay responsabilidad Hoy estaban los jugadores Yo lo he visto Porque estamos en el mismo hotel Que estaban Serios Están responsables Saben lo que se juega Mañana Son jugadores Profesionales Con Con Muchísima experiencia Internacional La mayoría de ellos O casi todos Y por lo tanto Saben que mañana Se juegan Una cosa muy importante Para la entidad Y para ellos mismos ¿No? Por lo tanto La preocupación existe Pero también existe Esa ilusión De que el Sevilla Haciendo lo normal Y jugando como Lo normal No como el otro día En Granada Debe de pasar Es que Es muchísimo Lo que hay en juego Es que son Cinco millones y medio O algo más El prestigio El prestigio El Sevilla Ahora mismo No es cualquier cosa Meterte en octavos Lo que Empezar en el mes de febrero A jugar unos octavos Contra ya un grande De Europa Joder Hombre Y coger El póker ¿No? El póker español En la competición ¿No? Sería muy bonito Los cuatro Sí Cuatro de cuatro Bueno Paulete Ahí es donde viene el lío Pues... ¿Narri cómo está? Narri bien Sí, bien Narri va a jugar Narri va a jugar Vitolo va a jugar Yo creo que va a jugar Yo creo que Puede haber una duda Entre Iborra O Granivita ¿No? Pero yo creo que El resto del equipo Serán los titularísimos Pero eso a los embajadores No lo dice el entrenador No os chiva nada No te dice Con la guineación De los venines Y de los venines No, hombre, no No, pero vamos San Pauli no San Pauli no te da ni bola ¿No? San Pauli no te da bola Ninguno No, no San Pauli es un hombre Muy cerrado Y le gusta mantener Las cosas que tiene Que mantener Las mantiene para él Y para su cuerpo técnico A vosotros sí que lo dirá Carlitos A Carlitos Hidalgo A la prensa Con vosotros tendrá más trato ¿No? Que va, que va Hola ya vio Muy educado por supuesto Pero poco más Por cierto Con lo que decías De Nasri Ya tenemos claro Que va a ser Nasri Y diez más Porque él lo ha dicho Hoy en la rueda de prensa El equipo Ha entrenado por la mañana Con lo cual Por la tarde No ha habido entrenamiento En el estadio Como siempre suele haber Ha hecho el entrenamiento Ya en Sevilla Y ha dicho que va a jugar Nasri También vuelve Escudero Que son las dos grandes novedades Y por cierto San Paoli Recordemos Está sancionado Igual que el mudo Vázquez Que no puede jugar Y San Paoli va a ver El partido en el palco Y además No puede comunicarse Con Juan Malillo Porque la huelga Para esto Es muy estricta Bueno mira Con lo que le gusta A Juan Malillo El banquillo Lo va a hacer muy bien Hombre Segurísimo Sí, sí Hasta mañana Carlos Adiós Pablito Hasta mañana Un abrazo a todos Hasta luego El transistor José Ramón de la Morena En Vision Lab Hasta el 31 de diciembre Dos por uno En todas las monturas De primeras marcas Y con financiación Hasta 12 meses Dos por uno en monturas Solo en Vision Lab Consulta condiciones En Volkswagen F. Tomé Terminamos el año Dándolo todo Todos nuestros Volkswagen de stock Con todo el descuento Fin de año Tú solo ven a elegir Tu Volkswagen a F. Tomé Entre los más de 250 coches Que tenemos para ti Empieza 2017 Con todo un Volkswagen Por menos de lo que imaginas En F. Tomé Te esperamos en Madrid Alcalá de Henares Guadalajara Y en F. Tomé Y en F. Tomé.com Con más de 17.000 procedimientos Y más del 97% De resoluciones favorables En procesos penales Y la mayoría En procesos civiles Ama Agrupación Mutual Aseguradora La mutua de los profesionales sanitarios Infórmese en la web Amaseguros.com O en el 902-30-30-10 20 años de experiencia Asegurando su tranquilidad profesional El Circo de Hielo Cayó bajo un hechizo ¿Será alguien capaz de romperlo? Descúbrelo y compra tus entradas En nuestra web CircoDeHielo.com Patrocina Open Bank Hay un nuevo restaurante De cocina gallega en Madrid As Fontes Donde Galicia Se sirve en su mesa Empanadas Pulpo Mariscos Pescados Y carnes gallegas As Fontes Cocina tradicional gallega En la zona de Atocha Calle General Laci 10 91-292-5630 O as Fontes.com Galicia en su mesa Lexus NX300H Híbrido Su diferente y llamativo exterior Junto con su lujoso y sofisticado interior Lo convierten en un modelo exclusivo Que no le pasará desapercibido Lexus NX300H Híbrido Por 37.500 euros Lexus Descúbrelo en nuestros centros Lexus en Madrid O visite LexusAuto.es barra Madrid En las tiendas Somnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento Renueva tu colchón Renueva tu vida Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades Entre la gama más amplia de modelos y marcas Flex, Tempur, Vultex, Picolín Ven a las tiendas Somnium Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio Reclamamos por ti Llama a pluslegal.es Expertos matrimonialistas 91 278 1453 Porque la injusticia no es para siempre Llama ahora a pluslegal.es 91 278 1453 ¿Quieres empezar el día lleno de energía y vitalidad? Toma Multibiotic de Airbiotic Multibiotic es un multinutriente con coecima Q10 y vitamina B5 Que contribuyen a que te sientas más saludable y lleno de vida Mantén tu ritmo diario con Multibiotic y su fórmula exclusiva una al día Tienes más información en herbiotic.com Multibiotic Y que el ritmo no pare En Onda Cero seguimos en el transistor José Ramón de la Morena No te callarás ni debajo del agua, Roberto A mí que... Me ha decepcionado un poco ¿Quién, Roberto? Sí, dice que ya no lee mis columnas Sí, la lee Sí, sí, sí La lee y además toma apuntes y la subraya como Valdano Sí, sí, sí Lo único que no le gusta es cómo puntúas cuando las puntuaciones Porque él le gusta llamarte y decir Oye, con fulanito puntúele más que es amigo mío Y... Digo que en Madrid están ya los alemanes del Borussia Dortmund Que es un equipo alemán también con una cantera fabulosa Como la que tiene el Olympique de Lyon en Francia Es la que tiene el Dortmund Y al que el Madrid necesita ganar mañana en el Bernabéu Para ser campeón de grupo Sí Tiene 13 puntos ahora mismo el Borussia Y 11 el Real Madrid Al Real Madrid solo le vale la victoria para acabar como primero Dice que son milongas Eso de que le conviene más ser segundo para evitar a algunos rivales No, el Real Madrid quiere ganar y quiere ser líder Al menos ese mensaje sale del vestuario Hoy Zidane ha dejado fuera a Nacho Ha coentrado a Kovacic Que da descanso Y a Mariano, además de Bale Que es el único jugador que le queda en la enfermería Vuelven Kroos y Morata Pero ninguno de los dos va a ser titular mañana Y está James Que es el gran nombre de los últimos días Porque está jugando muy poco El colombiano Incluso con las bajas ha tenido poca participación Y hoy Zidane ya se le ha visto más cansado hablando del tema Cada uno puede opinar de eso Y cuando juega menos te puedes plantear eso Pero James es un jugador de Madrid Ha llegado aquí Y es un jugador importante Para mí es verdad que es un problema Porque él quiere jugar más Y últimamente no está jugando mucho Pero para mí es importante Y siempre de todas formas que va a estar aquí Lo va a hacer Lo va a hacer Porque voy a necesitar De todo el grupo Y James es un jugador importante Del equipo también Esto da mucha vuelta Nunca se sabe ¿Has visto entrenar al Dormund? Esta tarde A las seis y media Los he visto llegar He hablado un ratito con Bartra Que es el único español del equipo Bueno, hay alguno más Me habían dicho Medio español A Aubameyang A Miquel Merino Pero no juega Champions Digo de los que han venido De los que han venido Ha dicho Tomás Tuchel Que es su entrenador Que Aubameyang Ve normal que algún día Quiera jugar en el Real Madrid David Alonso Ha localizado en Dormund A Margarita La madre de Aubameyang Te va a gustar Te va a gustar Porque es una señora encantadora Ella nació en el barraco En Ávila Allí la conocían Como la hija del señor Emiliano Cuando tenía cinco años Sus padres se fueron a Laval En Francia Allí creció Allí se hizo mayor Y allí conoció Esta era La hija de Emiliano Eso es Yo era el de la Isidora Y ella la de la Isidora La hija del señor Emiliano Llegó a Francia Cuando era pequeñita Creció Se hizo mayor Y se enamoró De un chico apuesto De Gabón Llamado Pierre François Que llegó a ser Futbolista profesional Se casaron Y pocos años después En el año 89 Nació su hijo Pierre-Emerick Aubameyang La actual estrella El Borussia Dortmund Y la principal amenaza De mañana Para el Madrid En el Bernabéu Hola Margarita Buenas noches Hola Buenas noches Está usted en Dortmund ¿No? Sí Estoy en Dortmund Sí ¿Y Pierre vive muy lejos De donde vive usted? No Estamos juntos En la misma casa Tenemos una grande casa Cada uno en su parte Ah Pero los nietos Estarán más tiempo Ahí con usted ¿No? Sí Están mucho conmigo ¿Cuántos niños tiene Pierre? Dos ¿No? Dos Tiene uno de cinco años Y otro de cuatro meses Ajá ¿Y no viene mañana A ver el partido? No Porque me quedo Con la mujer de Pierre Y los niños Ah Es usted Bueno La abuela maternal Y patriarcal De todo esto ¿No? Claro ¿Cuántos idiomas Habla usted Que tiene un acento Ahí entre Francés Alemán Español Sí Sí Porque Es que he llegado En Francia Tenía yo Cinco años Ajá ¿Y cómo? Con mis padres En Francia O sea que Usted nace En Barraco ¿No? He nacido En el Barraco Y luego A los cinco años Me fui Me fui con mis padres En Francia En Laval Sí Bueno Ahí en Barraco Conocemos un montón De gente Nosotros A Ángel Arroyo Al Chava Carlitos Sastre Cuna de deportistas A Doña Sagrario La maestra de mi pueblo Que se casó con uno De brunete También Hay muchísima gente Y Su hijo Pierre Ha estado en el Barraco Hace poco ¿No? Sí Hemos estado este verano Y hacía mucho Que decíamos Tenemos que ir al Barraco Él quería venir Pero Con el fútbol Y Caída Se iba con los amigos De vacaciones Con su mujer Y se ha pasado El tiempo así Se casó muy pronto Pierre ¿No? Bueno No está casado Pero Está viviendo en pecado Pero Pero igual ¿No? Como si estuviera casado Sí Sí Ya encontró Su mujer En Lille Cuando estaba jugando En Lille En el norte De la Francia ¿Y le gustó El Barraco A Pierre? Le ha gustado Mucho Mucho Ha dicho Que a otro año Piensa que va a volver No Además Allí era uno más Del pueblo ¿No? Porque he entendido Que iba a comer Al bar de la plaza Se bañaba En la piscina municipal En el pantano Del burguillo Y va a hacer unos partidos Con unos chicos Se la han pasado muy bien ¿Le gustará más España Que Alemania Para vivir ¿No Margarita? Para vivir Sí Pero Es que Desde que es pequeño Se acostumbra En todas las partes Que vayamos Porque con su padre Hemos viajado mucho ¿Cuál es su historia? ¿Cómo empezó a jugar al fútbol? Bueno Era pequeñito Y ya No paraba Como su hijo No paraba de jugar De coger el balón Y de pasar Mucho tiempo Con el balón Y empezó en Laval Era chiquitito Luego nos fuimos a Italia Empezó a jugar Tenía 7 años Y marcaba muchos goles Y Y luego Pues Nos fuimos a Milano En 2001 Y jugaba en un equipo Al lado de Milano Y luego Pues Ha llegado la cosa Que ha firmado en Milano Pero no jugaba Ahí no No le gustaba a usted Milán ¿Verdad? No jugaba Así que Así que Al final Llamó Alguien de Francia Un equipo Pequeño Dijon El Dijon Un equipo Bueno De segunda división Y Es donde Ha empezado todo Y luego ya Llega el Dormund Hace el traspaso ese Y se va toda la familia Sí ¿A dónde Ha jugado Ha enseñado muchas cosas Yo pienso que Es en Saint-Etienne Él jugó en varios equipos De Francia Y luego ha llegado En Dortmund En 2013 Eso es En 2013 Es cuando le ficha El Borussia Dortmund Ahora es el máximo goleador europeo Lleva 15 goles En la Bundesliga Lleva 3 en la Champions Pero De verdad Que a él Lo que más le gustaría Es jugar en el Real Madrid ¿Es verdad eso Que dijo Su hijo En su momento Que le prometió A su abuelo Emiliano Que jugaría en el Real Madrid Algún día Sí Eso sí Y se lo dijo Mi padre ¿Y cómo ¿Cómo era su padre? ¿Cómo era el abuelo Emiliano? El abuelo Emiliano Bueno Cuando Desde pequeño Le llevaba Al estrenamiento Con su bolso Le cogía su bolso Y Y siempre Ha creído en él Sí Pero Emiliano ¿Dónde vivía? ¿En Barraco? No Emiliano Ya Estábamos en Francia En Laval Ah ya Ya estaba en Laval Es que Margarita Cuando llegó a Laval Tenía 5 años Y es donde Ha aprendido El español Con mis padres Bueno ¿Y lo habla bien también él? Lo habla muy bien Sí Mejor que yo Creo No me diga ¿Era muy madridista El abuelo Emiliano? Sí Bueno No paraba Porque Mi padre y mi madre Los gusta mucho el fútbol Y siempre hablando del Real Madrid Y Y siempre mi padre Ha creído en él Sí Y el Atleti En Ávila hay mucha gente Del Atleti también Margarita ¿Eh? Sí 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 Pero claro Si el abuelo Emiliano Era del Madrid No hay nada que hacer ahí Por lo que estoy Bueno Había muchas Muchas discusiones Con mis hermanos Y mi padre Unos para el Atlético El otro para Real Pero Siempre le ha dicho Tú Ya verás Irás al Real Que le decía siempre Y cuando estuvo en el barraco No le cortó el pelo El peluquero del barraco Que es bueno ¿A quién? A mi hijo Ah sí A Pierre Sí No 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 se dejó No A su pelo Solo se lo corta Un peluquero de París Ah Uno de París Joder Uno de París Que es amigo suyo ¿Y va a París A cortarse el pelo? O él viene aquí O le trae aquí Claro Más viene él aquí Que va él Pero de vez en cuando Él va a París A cortarse el pelo Así son las estrellas Igual que Cristiano Ronaldo Tiene su propio peluquero Su mayor ilusión sería Fichar por el Real Madrid Si se va del Borussia Si se va del Borussia Bueno Yo lo que digo De momento Está en el Borussia Todo pasa bien Lo dejamos tranquiloso Tiene mucha humilidad Sí Pero esa promesa Al abuelo Emiliano Él querrá cumplirla ¿No? Es que este es muy del Madrid Margarita Este es muy del Madrid Y por eso Está ahí Dale que te pego A ver si se le trae para acá ¿Sabes? Ya veremos Con el tiempo Se lo has dicho a Pierre Margarita Que me van a llamar Los de Onda Cero Esta noche Y me van a llamar En la radio Se lo has dicho Sí, sí Se lo he dicho ¿Qué te ha dicho? Mamá Ten cuidado con lo que dices Mamá Ten cuidado Si me vas a meter en un lío ¿Eh? Él lo sabe bien Y yo también Porque yo he estado Muy cerca de él No, no Ya la vemos Que vamos No se escurre usted Margarita Ni medio milímetro Una última pregunta Las volteretas esas Que él hace a veces Cuando celebra un gol Es por Hugo Sánchez ¿Verdad? Aquel delantero mexicano Que tuvo el Real Madrid Sí Eso Siempre mi padre Le ha dicho Ten cuidado Que te vas a hacer daño Siempre le decía eso Porque desde que es chico Lo hace Margarita Que ahí en Alemania No hay programas de radio A estas horas de la noche Tan tarde ¿No? No Las cosas Son de otra manera Y en Francia Y en Francia tampoco 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 No, no No, no No somos aburridos Y hace tanto frío Que esta noche Estaban diciendo Cuando estaban jugando El Atleti Estaban diciendo Que en Muniz Dos grados Hacía Sí Hace mucho frío Mucho frío ¿Quiere que vayamos buscando Una casa grande Aquí en Madrid Por si acaso Para toda la familia? Ay Me gustaría Pero Con el tiempo Ya veremos Todo Todo llega Todo llega Diga que sí Margarita Un beso muy fuerte Margarita Bueno Gracias A vosotros también Y gracias Hasta luego Hasta luego El transistor José Ramón de la Morena Circular a una velocidad adecuada Podría evitar casi una cuarta parte De los muertos En accidentes de tráfico La velocidad excesiva Está presente en un 22% De los accidentes mortales De carretera ¿A que no has entendido Casi nada? Normal La velocidad hace que se te escapen Muchas cosas Como un obstáculo En la carretera Una señal de curva peligrosa Una retención repentina O un niño Cruzando la calzada Al volante Respeta siempre Los límites Porque el exceso de velocidad Cada día es más difícil de entender Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¿Alguna vez te has preguntado ¿Por qué los millonarios Parecen más jóvenes Que los no millonarios De su misma edad? Pues porque los millonarios No solo cumplen años No Cumplen millones Y cumplen con sus planes de viaje Sus planes de entrenamiento Sus sesiones de spa ¿A qué esperas? Este viernes tú Sí, tú También puedes ser millonario Eurojackpot de la 11 Bote de 57 millones de euros Este viernes tú Sí, tú Puedes ser millonario Eurojackpot de la 11 Una navidad con los tuyos Es una feliz navidad Y una navidad con los tuyos Con 50 megas de fibra Y con dos líneas móviles Por solo 25 euros al mes Es una felicísima navidad ¡Felicísima! Pásate a Movistar Y contrata fusión contigo Por solo 25 euros al mes Durante 6 meses Yo me cambiaba Movistar Elige todo ¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con zinc y vitaminas Contribuye a mantener los niveles de testosterona Y te devuelve las ganas Ya sabes Energía masculina Energisil Vigor Se acerca la despedida Tienes que descansar No sé Un día largo Puede que estén a punto de cambiar Muchas cosas Y perfecto El final No está escrito En Antena 3 El transistor José Ramón de la Morena Esta noche El Mallorca Ha cesado A Fernando Vázquez Como entrenador Paco Muñoz Mallorca Buenas noches José Ramón Buenas noches A las 6 y media de la tarde Le llamaban Le han anunciado La destitución Ha pesado La derrota Ante el Valladolid A 0-3 Y la reacción Del público Y la solución A Javier Olaizola Que entrenaba al serial Y que ya salvo al equipo En la temporada 2013-2014 Falta de 3 Jornadas Un detalle En 4 temporadas En 2ª división 143 jornadas Sin estar en promoción 8 entrenadores 3 propiedades Y 5 directores deportivos Fernando Vázquez Buenas noches Hola ¿Qué tal José Ramón? Pues fíjate Que estaba yo pensando Tengo que hablar una noche Estás con Fernando Vázquez Y a ver si sube un poquito Más para arriba El Mallorca Ahora cuando sube un poquito Digo ya Cuando se metan los play-offs Cuando se metan los play-offs Joder Cuando se metan los play-offs Y te voy a llamar ahora Me cago Ese era Ese era el objetivo ¿No? Pero bueno Bueno es un poco No sé ¿Sabes cómo es la 2ª división? Y Eso lo tengo yo comentado Ya muchísimas veces ¿No? Que Es un poco Consecuencia de lo que De lo que es La competitividad que hay La igualdad que hay ¿Pero qué está pasando En ese equipo En el Mallorca? Es que Lleva 7 entrenadores No, no Es lo que pasa en la 2ª No sé cuántos van ya De este año ¿No? Y no acabó la 1ª vuelta Por tanto es un poco la Es decir Como hay 14 o 15 equipos Pues los 16 o quizá los 20 o los 22 No sé De segunda división Que tenemos el mismo objetivo ¿No? Estar En esas posiciones Los presupuestos son muy iguales Salvo 3 Y evidentemente pues Claro Hay que saber aguantar Saber estar Y bueno Y la paciencia No es una No es la virtud En estos momentos En esta categoría Por tanto es un poco Las consecuencias De lo De que parece que La igualdad Es Es difícil de soportar ¿Sabes? Sí, sí Y ahí vienen los problemas Pero leía yo hoy A uno de tus jugadores En la prensa Hoy No me acuerdo Quién era Paco Hoy Que se queja Muy crítico Ayer Sí, sí ¿Quién? Joan Oriol El lateral zurdo Eso es Oriol Que decía No, no Es que nos vamos a comer Mucha mierda Totalmente Si no Si no nos ponemos Las pilas Y tal Pero es cuestión De actitud Como diría Zidane No, no No creo Entonces Evidentemente No, el equipo empezó bien El equipo empezó Jugando bien Pero bueno En algún momento Determinado de los partidos Pues el equipo Pues Perdíamos Nos descontrolamos un poco Como decía Del Valladolid Hicimos un Yo creo que un Primer tiempo Muy bueno Pero bueno Jugar Juegas ante equipos Que bueno Que como decía Valladolid Que evidentemente Bien y muy bien Lo hicieron Nos esperaron Y nos cogieron Una contra Y a partir de ahí Pues las cosas Son mucho más fáciles Y fueron más fáciles Para ellos Y entonces El equipo que juega Que lo intenta Pues queda Piedra un partido Y casi hace el ridículo ¿Me entiendes? Eso fue un poco Lo que pasó La gente se La gente se cabreó Y la gente chilló Es no lo normal El mayor que ahora Es propiedad de unos americanos Que lo han comprado ¿Cómo son? ¿Quién son? ¿Qué has hablado con ellos? Bueno Evidentemente Yo creo que La propiedad está en buenas manos Es decir, son Salver Steve Nash Y Colbert Gente que viene por aquí ¿Pero saben de fútbol? ¿Les gusta esto? Hombre Nash y Colbert Fueron deportistas Salver Tiene un equipo De los Phoenix Suns Es la propiedad De los Phoenix Suns Y evidentemente Son Yo creo que sí Yo creo que En este sentido Yo creo que no hay No es el problema Sinceramente Pienso que va a estar En buenas manos Y que el proyecto Es bueno Yo vine Vine para aquí Para eso Para llevar al equipo A primera división Pero bueno La situación En esta jornada Que falta todavía Un tiempo Para acabar A la primera vuelta Pues no es buena Y ellos Tienen la masa Son los jefes Y tienen la autoridad De decir lo que quieren Evidentemente Pero Tú cuando hablaste Con ellos Les dijiste Que con este equipo Con el actual equipo ¿Se podía subir A primera división? ¿O se podía meter En los playoffs? No, el objetivo El objetivo Mío Personal Por supuesto Yo vine aquí Para el Santanderal Mallorca Lo dije desde el primer día Bueno, pero dirías Si reforzamos aquí Allí, ¿no? Entiendo yo Bueno Yo creo que El equipo que tengo Es tan bueno Como el mejor De segunda división O de los buenos ¿Y entonces? Lo digo Bueno No sé Estamos en el mes Yo no dije Que iba Que iba a ascender En el mes de noviembre O en el mes de diciembre ¿Sabes? Pero bueno Si miras un poco La clasificación La igualdad es máxima Pues sí Porque estás A cinco puntos De la promoción Ahora mismo Estoy viendo Era una buena racha De una buena Bueno, yo consideraba Que estaba capacitado Para sacar esto adelante Pero evidentemente Otros no piensan lo mismo No piensan lo mismo Fernando Te mando un abrazo muy fuerte Y mucha suerte Gracias José Ramón Hasta luego Hasta la próxima Hasta mañana Paco Hasta mañana Ven un momento Ven un momento Segurola Que tengo que hablar Una cosa contigo Aitor ¿Tú serías capaz De convencer a Santi Segurola Para que estuviese En el campeonato De los niños En Tenerife Pero convenciéndole Porque Entre vascos Nos entendemos Por eso digo Desde el martes 27 de diciembre En Tenerife En el puerto de la Cruz Vamos a montar El Belén del fútbol ¿Sabes cómo se convence A un vasco? Segurola No hay huevos A venir a Tenerife Díselo más claro Por favor Exactamente Tienes que decir De otra manera Tienes que decirle Dónde está el gallinero Aitor O sea Eres licenciado En Segurola Eres licenciado En Segurola Lo acabas de demostrar Quiero decirlo claro En fin Santi Para que te lo vayas apuntando Del 27 al 29 Estamos allí Para que veas A las 8 mejores canteras De nuestro país Está el Barça El Madrid El Aleti El Betis Valencia Villarreal Sporting Y Sevilla Y las 4 grandes Canteras de Europa Que viene el Borussia De Dortmund La Juve El Midel Un 20 y tantos De diciembre De 1997 98 A un grado bajo cero Y con el Zama nevado Alrededor Ahí estaba yo Con el señor Fernando Llorente Y con Del Prado Con 11 años Que tenía Del Prado Fue el mejor Vuelve del torneo Del Atlético de Madrid Que le hizo Gile Un contrato Yo qué sé No sé cuánto le dijo Le hizo un contrato Y luego ya no volvimos A ver nada De Javier Del Prado Pues ahí está O sea que Vas a saber Los chavalitos del Villarreal Sí señor Mira no le vas a poder decir Que no a Mario Al jugador del Villarreal Ayer hablamos con Con un chico del Sporting Con Arón Que lo hicieron muy bien El Sporting Que cayó en semifinales A ver si te convence Mario El Villarreal ganó Este torneo El último torneo Que el Nacional Que hicimos allí en Villarreal Ganaron los anfitriones Mario bueno Nos dijo en verano José Raquiba para estilista Ahora me ha dicho Que se lo ha pensado mejor Que no lo tiene muy claro Lo que quiere ser de mayor Entre otras cosas Nos va a contar Por qué está siendo Un año muy difícil Para ellos De septiembre Para aquí Y con cariño Fíjate Para que no te enfades Te pide perdón Me llamo Mario Tengo 12 años Y juego en el Villarreal Este año Bueno Está siendo Muy difícil Ya que nos adaptamos De fútbol 8 A fútbol 11 Y en conjunto El equipo Nos está costando mucho Entonces Pues vamos Vamos muy mal En la liga Pues jugamos contra Chavales De un año más Yo estuve en el torneo Y quedamos campeones Cuando íbamos Ya 3-1 Contra Atlético De Madrid Cuando Pitoya Era el árbitro El final Fuimos todos Abrazarnos Y con mucha alegría Porque sabíamos Que el torneo Era muy importante Y muy complicado Y conseguimos ganarlo Al final José Ra Os ganamos Pero no te enfades La medalla de campeones Pues la tengo aquí Detrás de la puerta De la habitación Pues lo que más me gustó Pues salir en la televisión Y jugar contra Bueno Los equipos De la liga Barça Madrid Etcétera Y nos lo pasamos Muy bien Todos De casi todos los equipos Tengo Tengo algunos amigos Al primer equipo Este año No lo puedo ir a ver mucho Porque Primero de eso Es más difícil Y tengo que estudiar más En el cual estoy Primero de eso De momento bien Ya veremos Cómo va transcurriendo José Ra Este torneo Liga Promises El Transistor Nos lo traemos A Villarreal Este año Hacemos doblete Vea ¿Qué tiene el doblete? Le vas a decir que no A Mario Segurola ¿Cómo le vas a decir que no? Tengo obligaciones Ya lo sé Pero tú Ya tengo hijas Tu suegra te perdona ¿Y el Atleti ¿Qué equipo lleva? El Atleti creo que no va a estar No, no El Atleti no va No le deja Urrutia No, no, no Así que Bueno Yo estoy liberado No, no está liberado Segurola Tú tienes que ver al Barça Aquí no sabes Quién fue la primera estrella De este torneo A ver Roberto Rabadán Lo inventó él Rabadán y Santos Corona No, Corona Vida después No, eso fue el año siguiente Pero Corona Es que fue Corona fue muy bueno Los voy a juntar El día 25 Por la noche Voy a hacer un programa Con todos los niños Que salieron del torneo Con el Atleti Pero todos no ¿Por qué no caben? Pues no Con todos los niños No, del primer año El primer año Los niños que salieron De aquel primer año Salió Santos Salió Rabadán Salió Nacho Salió Borja Pero ese se celebró en Brunete O ya no Se fue en Brunete Fue el primero de todos ¿Dónde estaría yo? ¿Cómo vas a estar tú? Tú estabas con las cabras Vas a estar tú ese día Anda, anda Que están los médicos esperando Fraque El transistor José Ramón de la Morena Onda Cero Madrid Alquiler Acción de alquilar Negocio por el que se cede Una cosa a una persona Durante un tiempo A cambio de una rentabilidad Seguro Adjetivo Que es cierto Libre Y exento de todo peligro O riesgo Si piensa en alquilar Ya sabe Alquiler seguro 902 Hay un lugar donde la cocina es deliciosa Donde puedes tomar una copa Y disfrutar de la música Con una fantástica decoración de diseño Y todo a precios increíbles Vasari Calle Toledo 82 Prueba su hamburguesa especial de carne de boi Sus pescados y arroces Elija entre más de 80 ginebras Para tu gin tonic Y pásatelo en grande En su cueva centenaria para eventos Infórmate en VasariGinClub.com La reforma que tú buscas La encontrarás aquí El proyecto que tú quieres Y que te hará sonreír Hacen de una casa Tu hogar Y un local Tu porvenir De Gorman Llevan contigo 20 años O algo así Llama ahora De Gorman Que piensan Y te harán feliz En Clínicas de Hermalia Te ayudan para que estés Y te sientas Más guapa que nunca Ahora tienes rejuvenecimiento facial En un tratamiento combinado Por sólo 499 euros Adiós a las arrugas En una sesión sin cirugía Además te regalan Una mesoterapia de vitaminas Hay 3 centros en Madrid Encuentra el tuyo En Clínicas de Hermalia Punto com Clínicas de Hermalia Bella por dentro Bella por fuera Estas son opiniones reales De clientes De devuelta conductor Por no tener que pagar Las 4 multas Me he ahorrado Unos 2.000 euros Para mí es eficaz A 100% Bueno sí Porque yo no he vuelto A pagar multas Aunque vengan Yo las escaneo A vosotros Y la verdad Que yo estoy muy contenta Incluso os he recomendado Encima pagáis Si usted retira Mi carne Eso ya es un chollo Si tú también quieres ahorrarte El dinero de las multas Llama a Devuelta Conductor 900 900 934 900 900 934 Tú conduce Grupo Reacciona Soy Concha Velasco Amigos míos Si quieres evitar sustos En tu vieja bañera Te recomiendo Ducha Manía Te instalan un plato de ducha Antideslizante En pocas horas Y sin obras molestas Y te ahorras un buen dinerito Haz como yo Confía en los auténticos profesionales Confía en Ducha Manía Haz caso a Concha Ducha Manía te lo instala Desde solo 990 euros IVA incluido Paseo del Molino 6 En Legazpi 91 468 4907 O duchamanía.es ¿Quieres empezar el día Lleno de energía y vitalidad? Toma Multibiotic de Airbiotic Multibiotic es un multinutriente Con cohesima Q10 Y vitamina B5 Que contribuyen a que te sientas Más saludable Y lleno de vida Mantén tu ritmo diario Con Multibiotic Y su fórmula exclusiva Una al día Tienes más información En Herbiotic.com Multibiotic Y que el ritmo no pare En Onda Cero Seguimos en el transistor José Ramón de la Morena Martes de consulta médica En el transistor Que es una gentileza De Onda Cero Que tiene para Con todos sus oyentes Velando por la salud De su cuerpo Ese cuerpo Roberto Que si tú le cuidas Te tiene que durar Toda tu vida Doctor González Doctor Escribano Muy buenas noches Hola Aquí hay Buenas noches Buenas noches Pues tenemos una duda Que le hemos estado Hablando todos Y a ver que dicen los médicos Vamos a llevárselo Y es lo primero Que ponemos esta noche Eso de que Ayer había un reportaje Que hacía Carlitos Arribas Decía que Que el médico Del equipo ciclista Es el Sky El Roger El Paul Freeman Este Y decía que Con una deshidratación Controlada Eso sí Controlada Chris Froome Mejoraba su rendimiento En la carrera Fue una conferencia Que dio en Qatar Sobre el calor Y el ciclismo Y yo digo Una deshidratación Controlada Que eso Que es una deshidratación Controlada Bueno Lo que pretende Este médico Es bajarlo de peso Y claro Lo hace Bueno En el filo de la navaja Porque vamos Deshidratar a alguien Para que pierda Un kilo Dos kilos Y de esa manera Tener un poquito más De ligereza En la bicicleta Pues es un riesgo Desde mi punto de vista Absurdo Vamos No tiene sentido Porque Llega un momento Que a un ciclista A un deportista Evidentemente Bajarle de grasa Ya es imposible Porque ya no puede Ya no tiene más Bueno Si tiene Pero no se le puede bajar más Y claro Lo que hace este hombre Es bajarle A base de agua Peso Para que de esa manera Tenga un poquito más De rendimiento Pero no se da cuenta De que Ese controlada Entre comillas No es tan fácil De controlar Porque nosotros En el organismo No hay una aguja Ni hay ningún indicador Que diga exactamente El nivel de deshidratación Tiene que estar Imaginándoselo Y corre un riesgo Importante De tener una deshidratación Aguda Y una Entre comillas Pájara importante Le puede dar Muchísimos Muchísimos problemas Pero Yo creo Esa afirmación Que hace Yo creo que nos correcta Ni muchísimo menos Ya que hay cientos De estudios No te referirás a mí Te referirás a No, no A la médica Hombre, por Dios Faltaría más Faltaría más No, no, no Que lo que hace El tal Paul Friedman No es correcto Ni muchísimo menos Porque tú como yo A lo largo Muchísimos años No hemos conocido A ningún médico Que nos dé A sus secretos Para obtener Un éxito En el deporte Y este De forma gratuita Nos está diciendo Exactamente Qué es lo que hace Con sus deportistas Para conseguir un éxito Y hay miles De estudios Científicos De todas las universidades Tanto europeas Como americanas En que hablan Sobre la deshidratación Y el rendimiento deportivo Y la inmensa mayoría Aplastante Llegan a la conclusión Que la deshidratación Provoca Una disminución En el rendimiento deportivo Claro, pero si esto es Tema uno De fisiología Del deporte Vamos Aparte Una deshidratación Le puede provocar Trastornos circulatorios Y una cosa importantísima Trastornos mentales Es decir No se tiene El mismo nivel De razonamiento Si te quitan Dos litros De agua Es que Es que hay una especie De contracción Del tejido cerebral Y la capacidad No, y aparte Que lo que sufres Es una pájara Una pájara Te hace fatiga Mareos Taquicardia Calambres Contrastura Un posible golpe De calor Vómito Alteraciones De lo que es La conciencia O sea No se tiene Un grado De conocimiento Exactamente Igual Luego esto Hombre Lo que él pretende Es bajarlo de peso Lo que ocurre Claro Lo hace a base De deshidratación Y parece Que la deshidratación Es lo bueno Que va Eso Nadie Hoy día Lo puede discutir Es más Un discreto grado De deshidratación Disminuye hasta un 25% El rendimiento En una etapa del tour Se la está jugando Sinceramente Claro Lo dijo en Qatar Lo dijo con el calor Y seguramente Querría ganarse Alguna de estas Pero cuidado Que lo hace Utilizando dos medicamentos Normales El paracetamol Y un antidepresivo Con lo cual dice O sea Hay que tomarse una aspirina No Con el paracetamol Lo que dice él Que ayuda A alterar la percepción Térmica Que tiene En ese momento Y con el El antidepresivo Aumenta el rendimiento A 30 grados Es decir Que está utilizando Dos medicamentos Que aunque están Autorizados Para curar No están autorizados Por la filosofía Del dopaje Porque está aumentando El rendimiento deportivo Y va contra la salud Del deportista Por lo que ha dicho El doctor Escribano Hace un momento A ver Otro tema Las nuevas terapias Que hay ahora Para tratar Las lesiones De menisco Los oyentes Están pidiendo opinión Sobre las distintas terapias Para tratar Lesiones de menisco La terapia Esta del plasma Rico en plaquetas ¿En qué consiste? Pues vamos a ver Se te rompe El menisco Y te tienen que operar ¿O no? Bueno, no Lo primero que hay que hacer Es cuando se rompe A uno un menisco Es hacer un diagnóstico exacto Y una vez Que se ha hecho Un diagnóstico exacto Si tienes roto el menisco Y el dolor es grande No puedes caminar bien La rodilla se inflama El menisco Digamos Es una especie De cartílago Almohadilla Que hay entre Para que no roce La rodilla con la rótula No, para que el fémur No choque contra la tibia Es una especie de amortiguador Lo mismo que los coches Entonces Si te lo rompes Hay múltiples Es una especie de junta ¿No? Una especie de junta Como si fuera la junta a la culata Efectivamente Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que si es una rotura grande Y tienes muchos dolores Y con un tratamiento De 4 o 5 días Una semana No mejoras Cogeas Se inflama la rodilla No queda más remedio que operar Pero la inmensa mayoría De las roturas De los meniscos Son mucho más leves No son roturas completas Y entonces Si el dolor es ligero Puedes caminar No se inflama la rodilla Entonces no queda más remedio Que hacer un tratamiento conservador Y ahí es donde Utilizamos Actualmente Esas nuevas técnicas Que has dicho Que son los famosos Factores de crecimiento ¿Y eso en qué consiste? Pues consiste En sacar sangre De tu propia sangre La centrifugamos En el laboratorio Las células viejas Quedan abajo Las células jóvenes Arriba Las que son ricas En factores de crecimiento Y trae inyectan Ponemos 3 infiltraciones En la rodilla A intervalos de una semana Y eso produce Un efecto inflamatorio Antiinflamatorio Muy importante Y un efecto regenerador En parte También importante Que alivia el dolor Y consigue Nosotros Al menos En nuestro centro Más del 50% De las lesiones De menisco No las operamos ¿Y eso lo cubre El seguro En algún caso? Las compañías De seguro Ya están empezando A utilizarlas Y en determinados Hospitales También ya están Empezando A permitirlo ¿Y los que no Le cubre el seguro ¿Cuánto le cuesta Un tratamiento? Pues hay una Una Es muy variable Los que cobramos Poco aproximadamente Estamos alrededor De los 200 euros Y los Aquellos que Pero 200 euros ¿Qué es el tratamiento? No, el Por infiltración Ah, por infiltración Sí, por infiltración Normalmente 200 euros ¿Y cuántas infiltraciones Hay que hacer? Normalmente Tres infiltraciones Tres Doctor Escribano Me dicen que está Usted muy preocupado Por estos puentes Previos a la Navidad Porque Se come más de la cuenta Sí, sí, sí La gente Empieza el calentamiento Ya, ¿no? Esto es como Empieza la pretemporada La pretemporada Esta es la fase de grupo Y luego ya llegan Los cuartos de final Semifinales Y ya La Navidad Digamos Contundente A partir de 20 Que si comida de empresa Que si viene un primo Que si comida familiares Que ahora me reúno Que ahora ceno Que ahora esto Y esto ya empieza ahora Y empieza ahora Y dura un mes Y en este mes La media De la población española Son 3-4 kilos 3-4 kilos Que luego Que cuesta un mes O dos Hay que comer más lombarda ¿Verdad? Hay que comer lombarda Hay que comer frutita Hombre, sobre todo Hay una fase de grupo Discreta Yo no digo que no se coma Bien, vale Pero no tanto No tanto O sea, un poquito especial Y hombre Terminar el campeonato Si es posible Con un empate ¿No? Empezar la Navidad Terminarlo igual que se ha empezado ¿No? O bueno Un kilito Pero no 4 O 5 O 7 Que hay gente que se mete Con 7 y 8 kilos ¿No? Y luego hay que perder ¿Polvorrones cuántos podemos comer? Hombre A ver El mantecado Roberto quiere ir ya mañana En Casa Lucio Ya está diciendo No, pero es que yo tengo Una pregunta para el doctor Respecto a la comida de mañana Doctor Empieza la fase de grupo Los mantecaos Que me estaba de Nostro González La palabra mantecado Viene de manteca Y el origen del mantecado Es que Después de la matanza De ahora De noviembre Pues la manteca que sobraba La volve con harina Con azúcar Y el mantecado Que está bueno Indudablemente Que está bueno Que cuando hablamos de bueno Es que Pero hombre Que el mantecado Tiene un montón de calorías Es difícil de digerir Y un mantecado A bocaditos Pequeños Y saboreándolo Bueno Pues es lo mismo Estás a la tarde Con el mantecado Y le das chupetones Y bueno Tranquilo Pero se hace como Roberto Que le quita el babel Y hace Ya está ¿Qué pregunta tenías Para el doctor No, que mañana Se ha convocado una comida doctor A base de Mucha carne Mucha grasa Por parte de José Ramón de la Morena Pino, etc ¿Eso es recomendable O no es recomendable? Bueno ¿Cómo que me entero yo de eso? ¿Vino? ¿Vino? ¿Carnes? ¿Grasas? Pero que doctor Usted sabe Fíjese Cuando le ha dicho mi nombre Usted ya sabe Que en eso no cree Que mando a la Guardia Civil Es como si dice Que mañana Bustillo Se le van a encontrar En el Ángelo Pues no Es imposible Ya hablaré yo Para que esa comida Sea suspendida Inmediatamente No se preocupe Bueno Me va a alegría A ver Que pregunta Eduardo Pregunta Eduardo Que le detectaron Osteocondritis En marzo ¿Qué es la osteocondritis González? Una osteocondritis Es una lesión Del cartílago articular Que normalmente Por una deficiencia De riesgo sanguíneo ¿El cartílago articular De dónde? Normalmente suele ser Una osteocondritis O bien de la rodilla La inmensa mayoría De las veces Aunque también puede ocurrir A nivel del tobillo Y dice que el médico Le ha recomendado No intervenir Y ver Cómo sigue la cosa Dentro de un año O sea no operar Supongo Efectivamente Dice que se puede practicar Deportes de impacto No Lo que no puede hacer Puede hacer bicicleta Puede hacer natación Elíptica Pero deporte de impacto No porque lo único Que está haciendo Es microtraumatismos De repetición Que lo que hace Es aumentar La osteocondritis En este caso concreto Vienen también Lo que hemos hablado antes Los factores de crecimiento Porque ayudan A estimular La circulación sanguínea Y a regenerar La lesión Que se ha producido Doctor Escribano Dice Carlos ¿Qué beneficios Da comer De forma habitual Frutos chescos? Es que en Brunet El chico fidel Desayuna todas las mañanas Nueces Y un zumito de naranja Y bueno Está que se sube Por las paredes Que pega unos brincos Que digo Pues si serán las nueces Bien, bien, bien Los frutos secos Son magníficos ¿Está bien eso Por la manera Desayunar nueces Con zumo de naranja? Hombre El zumo de naranja A mí me gusta más La naranja entera O la fruta entera Veamos que las nueces Está bien Y todos los demás Las nueces Son las mejores Pero también Las almendras Son casi Igual que buenas De buenas Las avellanas Los anacardos Los frutos secos Tienen un valor Nutricional Tremendo Como calidad nutricional Tienen un pequeño inconveniente Y es que tiene Que engorda Un poquito Por lo tanto Lo interesante es consumir Todos los días Un puñadito pequeño Lo que quepa Así cogido con los dedos En la palmita de la mano Unos poquitos Y ya está Y sobre todo No comese un saco No, no Por la mañana Dice Dani ¿Qué es la pata de ganso Doctor González? ¿Por qué duele tanto? Y sobre todo ¿Cómo se cura? Hombre La pata de ganso No es ni más ni menos Que donde terminan Los músculos Que vienen por el interior De la pierna Que son el semitendinoso El sartorio Y el recto interno Que tienen la función De flexionar la rodilla Y entonces En su lugar De determinación Forman una especie De pata de ganso Por eso Recibe precisamente El nombre de ese animal Normalmente ¿Por qué se lesiona? ¿Por qué duele? Pues porque se pisa mal Y al pisar mal Provoca ahí una tendinitis Lo que pasa es que Tratar una tendinitis De la pata de ganso Simplemente como una tendinitis Está abocada al fracaso Porque la inmensa mayoría De las veces Está provocada Por otra patología Diferente Normalmente proveniente De la rótula Pregunta Iñaki ¿Qué es peor? ¿Pasarse con el aceite O con el vinagre En las ensaladas? Hombre El aceite Es maravilloso Pero el aceite Tiene muchísimas calorías Tiene 900 calorías Es decir El aceite Gotitas Todos los días Pero gotitas Y el vinagre Pues no tiene calorías El vinagre prácticamente No tiene ninguna caloría Pero tiene un problema Es que es muy adictivo Cuando uno toma vinagre Cada vez quiere más Y más Y más Y más Y el pequeño inconveniente Del vinagre Es que es muy ácido Pues hay una cosa Que le tengo a preguntar También a usted Escribano Que lo hemos leído Esta tarde Y antes que se nos olvide Hemos estado leyendo Los beneficios Que da Los beneficios Que da Media Es media copa De vino Al día No Eso es un error Es un error Mayúsculo Mayúsculo Y eso además La organización mundial Lo hemos leído No, no, no No media botella Media copa Media copa De vino al día Quien lo haya escrito Yo he escrito todo lo contrario La media copa Vamos a ver El vino Viene de la uva Y la uva Es un alimento Extremadamente recomendable Pero el vino Es todo el material Que viene de la uva Fermentado Cuando se fermenta Tiene alcohol Y el alcohol Ya lo fastidia todo El alcohol Que tiene el vino Pero es media copita Doctor Escribano Pero si es que Los curas beben Y cuando Cuando Cristo El argumento El argumento de Cristo Que es el que todo el mundo Me saca Cuando hablo de esto Eso yo llevo ya Hombre Es que en aquella época No se bebía agua Porque el agua Tenía un montón Pero si esto lo inventó Jesús Que fue el primer químico Que hizo las Vegas Sicilia Cuando pegó el mantazo En las rodas de Caná Que pegó el mantazo Que dijo María Que están sin vino Y José Dile al niño Que haga algo Y el niño Que ya estaba En primero de química Que luego Terminó de no logo Pegó el leñazo Y fíjese En aquella época Lo que se disfrutaba Era con el vino Si hubiera Si fuese ahora Pues a lo mejor El milagro Sería un iPhone Para cada uno Las cosas van Depende del tiempo En el que están En aquella época La gente bebía vino Pero que el vino Tiene alcohol Y el alcohol No es recomendable Ni una sola gota No lo pregunto más La última Para el doctor González Dice José Mari Que es taxista Y que lo operaron La semana pasada Del ligamento cruzado anterior Y menisco interno Que cuando puede Volver a conducir Este hombre Hombre Si es taxista Lo que es conducir Yo creo que al mes Si puede estar conduciendo Pero yendo a rehabilitación Ahora bien Estoy hablando de conducir No hacer de taxista No, no, no Porque hacer de taxista Quiere decir Que hay veces Que tiene que llevar Las maletas Meterlas No, no, no Eso no Eso ya le dirá El cliente Te las descargas tú Que yo voy a darle Para eso Para eso Dos, tres meses Pero para conducir Al mes Tiene que estar conduciendo Sí o sí Ya está Doctor, déjale claro Que eso de la pata de ganso No tiene que ver Con hacer el ganso No Que es lo que más de uno En algún momento No, lo que yo sí quisiera decir A todos los oyentes Es que hicieran caso Al doctor Escribano Como hace el doctor González Porque yo soy De los de la naranja partida Las nueces Y la manzana Sí, pero el vinito Se lo he visto yo, ¿eh? El vinito No me lo quita El doctor Escribano Cogía por ahí Sí, sí, sí Cogía, sí Cogía Y alguna vez Hasta atrás pies ¿Qué le he visto? Pero no media culpa Le hago caso Casi todo Casi todo Y la pretemporada La empezó en septiembre Esta pretemporada De ahora De las vacaciones Lleva de septiembre Jugando a la fase De grupo doctor Que no sé A seguir bien, doctores Que se me fue el tiempo Un abrazo Hasta mañana Publipunto.com Rudolf Vamos a Publipunto.com Y no demos más vueltas Que esta Navidad Hay mucho que regalar Antes que vengan Los del camello Publipunto Publipunto.com El transistor José Ramón De la Morena A ver ¿Por dónde empezamos Bustillo? Fíjate Ya has visto Lo que ha dicho Escribano Ya estabas Cogiendo la bota De tu suegro Un pa' descans Ya la estabas preparando Para esta Navidad No, la media copa De vino Hay que tomarla Para la comida No, no, no Que vino Que no Que no No has oído No has escuchado Le escucho Le respeto Y comparto Pues entonces Vas a ver Casi todo lo que dice El doctor Escribano Que no Te la vas a machacar Empezamos con una buena noticia David Villa Elegido MVP De la Liga Americana La MLS 2016 23 goles Y 4 asistencias Le han proporcionado El conseguir el premio Landon Donovan Que distingue Al mejor jugador O al jugador más valioso En la Liga Estadounidense Landon Donovan Ese fue uno del oeste ¿No? Fue un jugador De la Liga Americana De los más famosos De Estados Unidos Hoy ha sido presentado Ya Paco Gémez Ayer hablabas con él Hoy lo han presentado Oficialmente como entrenador Del Cruz Azul Y también del exterior Te traigo otros dos Apuntes curiosos Con estos detalles Que está desvelando Football Leaks Y que están distribuyendo Aquí en España El mundo Pero hay otros periódicos En Portugal En Italia En Rusia En Serbia Que están dando detalles De otros deportistas Hoy hemos conocido Por ejemplo Que Ezequiel Lavecci Un jugador Argentino Que estuvo en el PSG Y que ahora está en China Tiene firmado un contrato Atención 53 millones de euros Netos En 23 meses 53 millones netos En 23 meses ¿Quién le paga eso? El Ebey Un equipo de la Liga China Que le paga una media De 2,3 millones de euros Netos Cada mes Esa es la cantidad Que ha firmado Está bien colocado Más que bien Y esta también es curiosa Balotelli Ese que estaba jugando En el Liza Otro 53 No Balotelli Tenía una cláusula En el Liverpool Que le pagaban 1,2 millones de euros A final de temporada Si había tenido Un buen comportamiento Si a lo largo De la temporada No había sido expulsado Más de dos veces No había tenido Problemas con los Contrarios de entradas Violentas De protestar O de tener Manifestaciones En contra del club Recibía una prima De 1,2 millones De euros netos Al final de cada temporada En la NBA El protagonista De la pasada madrugada Clay Thompson Cuando de Golden State Warriors 60 puntos En 29 minutos Muy bien también Sergi Rodríguez A pesar de que Filadelfia Su equipo Lleva 7 derrotas seguidas El 17 puntos Y 7 asistencias Y lo peor Calderón Que está lesionado De unos isquiotibeles Y se perderá Las próximas 3 semanas De competición Bueno Bobby Vamos a hacer Prohibía El tema de la NBA Siempre las mismas canastas Siempre el mismo rollo La asistencia No le interesa a nadie No le interesa a nadie No sabe lo que está diciendo No tiene ni idea Siempre lo mismo Si eso es de hace dos días Y mañana otra vez lo mismo La gente viene a ver Los saludos Los saludos Del tercio de Roberto Ha estado muy bien Empiezo Ha estado muy bien El presidente del gobierno Hoy En el día de la constitución Hablando Vamos con deporte Vamos ¿Y no te ha gustado ¿No te ha gustado cómo ha estado Pablo Iglesias? Escucha No ha ido Como no ha ido No ha podido No ha estado No ha estado allí No ha estado allí Pero ¿Dónde ha estado yo? Ha estado muy bien Con la constitución No se juega Esto no es de para acá Ni para allá Muy bien también ha estado Rafael Catalán A propósito del juez Zamarriego Esto es un tema de este juez Que vamos a ver Qué es lo que ocurre En las próximas horas Que puede haber noticias Importantes En función de su petición Para que no se facilite información Llegamos dos Se han nombrado Tres políticos Cero deportistas No entiendo a Montoro Ni yo A Montoro Yo creo que hay muy poca gente Que lo entiende Es que dice Dice que estas informaciones Perjudican las investigaciones ¿No? Estas informaciones Lo que hacen es Informar a la gente De cuál es la situación Ha estado muy bien Javier Fernández El secretario general Del PSOE En este momento Y Guillermo Fernández Han estado muy bien Presidente de la gestora Y presidente de Asturias Hablando de todo Han estado muy bien Me ha gustado mucho Este es como segurola Pero haciendo Me ha dado mucha pena José Ramón Cuando he visto el vídeo Esta tarde De Domínguez El año pasado Yo estuve con él Varias veces Estuvo aquí Recuperándose en Madrid En una clínica En el paseo De La Habana Vino además Un médico del Borussia Para acompañarle Y de verdad Su cara de sufrimiento Cada vez que tenía Yo la oportunidad De verle Era Y su mensaje Corto Estaba llamado a ser Uno de los mejores Centrales De este país Yo conozco mucho A su padre Fue portero del Real Madrid Su padre fue portero Del Real Madrid Y él jugó No sé si llegó a jugar En el Infantil O en el Alevín Del Real Madrid Álvaro Y le deseamos Como tú dices Es un muy futbolero Y yo creo que tendrá Perfectamente una cabida Buena cabida Dentro de la estructura Del fútbol No he entendido a Sergio Ramos Es decir Que va a tener una cabida En el estadio No, no, no No he entendido A Sergio Ramos Cuando esta mañana En la rueda de prensa Ha dicho Que esto es para desestabilizar No sé Que la situación De Cristiano Ronaldo Que es para desestabilizar Si eso son Veintitantos periódicos La verdad es que Lo decían en Barcelona También Ya se lo decían en Barcelona También cuando lo decían Claro Es que yo la verdad Que no lo entiendo A Antonio Escribano Le acaban de nombrar Al doctor Presidente Al doctor Escribano Presidente del Comité De Sanidad De la Real Federación De Fútbol de Andalucía Por colegios Por equipos Por departamentos Provinciales Sobre todo Para el deporte masculino Y el deporte femenino Está haciendo Ya una serie de trabajos Con la intención De concienciar De la alimentación Y de los hábitos deportivos El primer hábito No beber alcohol No beber No, esto lo está diciendo Porque no sé si es verdad Es verdad que tú Pagas mañana la comida Esa de la apuesta Que perdiste Yo pago mañana En casa Lucio La comida y bebida Una cosa es invitada Y otra cosa es pagar Comida, comida ¿Qué tienes tú? ¿Has tenido en Lucio? ¿Qué comida? Comido, comida Uno de los mejores restaurantes Que hay Llevaros el Fairey Llevaros el Fairey Porque Lucio No nos viene muy bien Porque el hermano de Teo Es el que te hace Las esculturas Para la juntación ¿No? Sí, sí, sí El hermano de Teo El maître de Lucio Ah, sí, sí Julio Jiménez Nuestro queridísimo Julio Jiménez La diputación de Ávila Le está preparando Un homenaje Se lo merece Julio Jiménez Sí, pero el homenaje El tío Julio Lo que quiere es un viaje a Cuba Ahora ya se puede ir A lo mejor Claro Él quiere un viajecito A Cuba A la República Dominicana Y que vaya incluido En el viaje El día 14 Gala del COE Donde se dan los premios A los mejores deportistas olímpicos Por cierto Estará Alejandro Blanco Hombre, Alejandro Blanco Por cierto Que el otro día me dijo Que le habías dicho Que íbamos a ir a comer Un día con él Y se te ha pasado Porque me la llevaré mañana a Lucio La mañana es una invitación mía Hacia vosotros No tiene nada que ver Veitia Cravioto Bragado Joel González Y Mario Pestaño Son nuevos miembros De la asamblea Pestaño 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 Bueno, pues está Si lo sabíais Estamos atentos Estamos atentos Son miembros De la academia Son miembros De la academia De De los Oscars No Olímpica De la autoescuela Academia Olímpica Y como te dije No sé Hace cuánto Mucho El estadio El nombre del Atlético de Madrid El próximo viernes Se va a llamar Wanda Otro Tolosarra Otro Tolosarra Pero Wanda solo O Wanda Arena O Wanda Estadio Wanda Atlético de Madrid O Yo no te lo puedo dar todo lo hecho Se han estado reunidos Se han estado reunidos En la Junta El Consejo de Administración Que esto se Hasta el Severiano Que traía los nombres Severianos Debajo de la carpeta Antonio Alonso Ahí estaban todos allí Antonio Alonso Sí, sí Antonio Alonso Y luego te dije Que no sé cuánto Hace 8 o 10 días Te dije que mañana Juega Morata Sí Eso con negro Sí Eso dice Hoy me han mandado un audio Al correo del Transistor El Transistor ArrobaOnda0.es En el que En 2011 Roberto Gómez Dice que No le hace nadie caso Pero él ya dijo Desde el primer día Que Luka Modric No era futbolista Para un equipo grande No lo recuerdo Y es mentira 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 Una mentira Eso es Una mentira Francisco Vitorio Desde Sevilla No, no, no Mentira Mentira Es que no conocía Luka Modric No, no Había fichado ya por el Madrid No, en el 2011 O 2012 No, no, no Ya estamos Ya estamos mintiendo Ya estamos mintiendo Ya estamos mintiendo Mañana miramos la hemeroteca Tú déjate de tanta NBA Y dedícate a dar algo nuevo Mañana voy a buscar El documento sonoro En la hemeroteca Más, si busco yo Algunos tuyos Que también Te va a ir preparando Que también los habrá Así vamos a empezar Porque como saquemos Documentos sonoros Que no veas Llevaros el fire Y mañana Porque el Lucio De allí no sale De allí no sale nadie Y yo me conozco A ver si va Que lo ha dicho Escribano Que hay comida De amigos De hermanos De familia Para ensaladas Y ya está Una lechuguita ¿Qué Dicen las redes sociales Editor? Pues hoy preguntábamos En arroba El transistor Oce Si viendo Que han pasado Como segundas Equipos como el PSG El Bayern O el City A los octavos de la Champions Si la gente piensa Que al Madrid Le puede venir mejor Ser también segundo Para evitarlos en octavos Víctor dice Viendo lo que hay Creo que al Madrid Le interesa quedarse Segundo Porque si pasa líder Le puede tocar Pues eso Bayern City PSG Un usuario que se llama Me gusta el fútbol Dice Digan lo que digan Nunca conviene ser segundo El Real Madrid Tiene que ser primero Si no es porque Hay equipos mejores Jorge dice Un equipo como el Madrid Tiene que acabar líder Sebas dice Al Real Madrid le interesa Y tiene que ser segundo Y Juanja Entiendo que es Juan Javier Dice da igual Si es primero o segundo Le va a tocar de todas formas El rival más fácil posible Hoy era cuando cenaba Raúl Granado con Trump Sí Era esta noche Era esta noche Pero José Andrés no José Andrés no le invitará a cenar Porque José Andrés Era de Clinton De Hillary Era en la Casa Blanca Porque Raúl Granado Tenía amistad Con una de las hijas de Trump Con la que había tenido Con Ivana Con Ivana era Yo creo que sí Pues era con Ivana Y entonces le dijo Si salgo presidente Te vienes para acá Raúl Y bueno Ya nos contará Y todos los arras Que te dijeron José Ramón Que si ganaba Trump Que ellos iban de Estados Unidos Etcétera ¿Han ido o se han quedado todavía? No, no, no Se han quedado Aquí de momento A ti y al otro Si gana Trump Yo me vengo a España Claro Habéis venido a España Yo estoy en Madrid Ya, ya, ya Mucho listo Anita, ¿cómo vienen los periódicos de mañana? Pues mira, en el Marca La foto es para el Santiago Bernabéu Y dicen Aquí solo se sale a ganar Queremos ser primeros Y no vamos a calcular Son las palabras De Zinedine Zidane Mañana en Marca Y también hablan del partido del Barcelona Goleada para olvidar el Clásico En el diario As La portada es para Zidane Tengo suerte Dice Pero no solo eso Y las palabras también de Tuchel El entrenador del Dortmund Que dice que es normal Que Aubameyang Quiera jugar en el Real Madrid En el diario Sport Titulan Vuelve el Barça El equipo se divierte Con una goleada Después de tres partidos Sin ganar Y juego de palabras En el mundo deportivo Que dicen Arda letal Como ya hiciera el Aida El turco brilló Ante el Borussia Esta vez con un hat-trick Y también tengo que decirte Que los compañeros de Esfera Sport Han hecho una portada muy bonita Se la dedican a Álvaro Domínguez Y dicen La cara amarga del fútbol Gozalo ¿Qué has leído tú? ¿Qué crees que merece la pena? Hay muchas cosas Y muchas curiosidades Desde Qatar Xavi Manda dos mensajes Reconoce que tuvo problemas Con el fisco Que intentó hablar con Montoro Con el ministro Con el que decía Roberto Pero que como el gobierno Era provisional Xavi le llamó a Montoro directamente Y que como el gobierno Era provisional No pudo hablar con Montoro Y en ese mismo mensaje De Xavi Hay uno que dice Que está contento en Qatar Y habla del posible sucesor De Iniesta Y nombra dos jugadores Del Barcelona Sergi Samper Que está cedido en el Granada Y el otro es Carlos Aleña El joven Futbolista Fue el mejor En dos torneos En dos torneos Al que Luis Enrique Le está dando esas oportunidades Poco a poco Otra curiosidad La clápsula Que le puso el Betis A Van der Waal Cuando llegó a fichar Por el equipo Verdi Blanco Le dijo Que tenía prohibido Ponerse botas De color rojo Color rojo Es el color del Sevilla Y como en Sevilla Se las cogen con papel de fumar Se las puso Decidieron que no Van der Waal ha jugado Con botas normales Ah vale Claro cuando estaba en el Sevilla Por si acaso Sí, sí, sí Estadio Deportivo en Valencia Estamos en el Lim Mi T Pone el Lim Por lo de Peter Linn En Superdeporte De Valencia Me he equivocado yo Superdeporte de Valencia Y hablan de que Borja Bastón El jugador español Podría ser un refuerzo Para el mercado De Enero También del Leganés Se está hablando De que puede venir Juan Villar Que es un jugador Del Valladolid Y es curioso El entrenador Del Stock City Mark Hughes Habla de Muñesa Muñesa juega poco Pero dice que le quiere Tener allí Que a ver si consigue El mismo entrenador Dice que a ver si consigo Darle una oportunidad Para que se quede Dice si no Se tendrá que ir A Muñesa le quieren El Betis y el Granada Yo quiero el comentario De Juan Matrueba Que es de las mejores cosas Del transistor cada noche Después de tanto discutir Sobre la conveniencia De ser primero Segundo de grupo Estamos por concluir Que cualquier cosa Es igual de buena O de mala Depende del sorteo Y depende del estado De forma De los equipos Clasificados Cuando llegue El mes de febrero Si cada tres días El fútbol Nos cambia Las sensaciones Es imposible Calcular las que Tendremos dentro De tres meses Nadie hubiera imaginado El pasado septiembre Que el Atlético Se presentaría En Múnich Ya clasificado Como primero de grupo Tampoco era fácil Prever Que el Barcelona Dedicaría su último partido A rehabilitar A los jugadores Con asignaturas pendientes En este caso Arda y Alex Vidal Y que decir De la racha Del Real Madrid Después de 33 partidos Sin perder El equipo Tendrá que pelear Hasta el último momento Por el primer puesto Del grupo El fútbol Está lleno De pistas falsas El mismo Sevilla Que tenía el pase Encarrilado Contra la Juventus Afrontará mañana Su primera final De la temporada Con una ventaja Tramposa Porque invita Confianzas Que podrían ser mortales Dicen en Barcelona Que no quieren A Bayer PSG O Borussia Dortmund Si usted replica Que el Barça De hoy No es fiable Y que cualquier rival Le podría hacer daño En febrero Sabremos Quien tiene razón Si los primeros O los segundos Lo único Que podemos afirmar A estas horas Es que nada Caduca tan rápido Como una opinión Sobre fútbol Ni siquiera La leche fresca Buenas noches Hasta mañana Queden con Dios El transistor José Ramón de la Morena